Muy buenas tardes, señores concejales. Vamos a comenzar la reunión ordinaria del día de hoy. El secretario, vamos a escuchar. Quiero darles las gracias primero por haber permitido que esta reunión se realice el día de hoy. Todos saben que la reunión ordinaria se hace en los días martes, pero con la coyuntura y con los acuerdos que tomamos con la asociación de municipios de Chirubé, y teniendo audiencia en el marco de Santiago, en vez de imposible estar presente, presidiendo una reunión de conceptos, como los temas son de alta relevancia en la tabla, lo que estamos haciendo hoy día, hoy día, miércoles, y gracias por ese procedimiento. El próximo martes, ya hay los martes que vengan, se seguirá manteniendo tal cual como se ha establecido desde el caso mismo, a no ser que en algún minuto haya alguna emergencia y las comuniquemos para que se haga algo distinto, espero no sea el caso. Oscar, la tabla del día de hoy. Sí, buenas tardes. Gracias. Gracias. Que se haga. de la publicación de Gracias. ¿Vieron sus cartas? ¿Sí? ¿Tienen alguna observación de alguna vez? ¿La consulto? ¿Con respecto a las cartas? Ya. ¿Van a secar barrio? ¿O no es lo que viene? Ya. ¿Van a secar barrio? Sí, yo. Muchas gracias. ¿Van a secar barrio? Yo no. ¿Van a secar barrio? ¿Estamos hablando de algo, verdad? Sí, sí. ¿Aprobado? Sí. ¿En qué caso? Aprobado. Muchas gracias. Ok. Respecto a la correspondencia, saludándose con las propiedades que están presentes, esta la está en la correspondencia número 7.9.9. Respecto a la correspondencia decidida, está de parte de la Constitución 4.5, que proviene del servicio electoral. Dice lo siguiente, la materia de determinada funcionamiento de la mesa respecto de la subrancía, que funcionaba en Italia, para la dirección de especies, sea fundamental y es un proceso original doble de la actriz del presidente del artículo 2.2.1. Dice que el libro de la correspondencia de la ley 8.5.5, el programa de la correspondencia de la estatal de la licencia y del servicio electoral. Y el artículo 4.2.1. La ley 8.2.0.0, la idea de la ley 8.2.1. El programa de la correspondencia del sistema industrial electoral y servicios de franja, resuelvo y termine este criterio de 774 mesas presionadas y 45.875 mesas unitarios que conforman un total de 46.629 heterogéctoras de subgrasos en territorio nacional para la elección industrial y de 29 mesas presionadas de 120 unitarios que conforman un total de 249 heterogéctoras de subgrasos y de extranjeros para la elección presidencial de 21 mesas. 2. El taller de la mesa de subgrasos de subgrasos y el funcionalidad de comunicarse en el sistema industrial que acompañan como anexo que son parte integrante de esta subgrasos de subgrasos. Después también tenemos en correspondencia recibida respecto al informe del título de origen, que señala que se entregan los antecedentes respecto a la referencia en el título número 4 de la taba, que también se le le pide al texto que se introdujo y al responde a el índice de subgrasos de subgrasos de subgrasos. que estamos haciendo ahora y en la presentación de la técnica. Después, tenemos el tema de la actividad Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, y la señora autónoma concejal, el ministro de la Universidad de Querida, que sigue enterajando más, el presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, el sector de equipo, a través de este argumento, el sector de gobierno de México, y le ponen a ustedes las siguientes personas. Uno, que dentro de la necesidad de incendiar el plato de trabajo de este sector de vecinos, ha estado la necesidad de reponer las pasarelas del sector denominada Toma, pues ha ido en tanto de este argumento, y hoy están en un caso histórico infratilable. Dos, el perú no que une a las pasarelas, se encuentra plagado de espinillos, y el camino que da acceso a ellas, relleno y mantención general. Tres, que el insistir en la protección del arreglo de este lugar, es porque representa la realidad, un enorme potencial en el ámbito político. El natural, puede significar el testimonio del cambio de la historiografía provocada por el tremoto de la ciencia. El natural, es plana de una unante número de excesivos, que lo que se refiere a los logros, que está donde no es, lugar de economía firme, entre otros. Por lo antes puesto, solicitamos a usted, como autoridades de la comuna, nos apoyen en la regla de suerte de este patrimonio, que se podría convertir en un gran centro de interés para visitantes, y con la nuestra propia gente, que lo tendría como hermoso lugar de infracción, y, por su infracción, rescatemos una de las tantas diferencias naturales de la comuna. En espera que esta decisión sea analizada, y nos dé respuesta, recién lentamente, y, por lo tanto, más y más, el presidente, le doy a la felicidad de la Altae, y el presidente de la Altae. Después también tenemos, la carta, de parte de la audición civil a punto de fe, en la parte de los más directos, y la siguiente. Esto nos habló de usted, que tiene un lugar para significar, y que, por su intermedio, que comunica a la comunidad, una gestión de cedula, teniendo un costo de 3.420, costo de usuario, compilando, y, por lo tanto, el gerente, tanto psicolágicamente, que se utiliza el acceso, el día de un edificio, el día de un edificio, el día de un edificio, que está, esta situación, que es especialmente para adultos mayores, como el día de la audiencia, y, por lo tanto, se puede coordinar, por su intermedio, de la asignatura de la audiencia, que se lo tenga, laagonalidad de la audiencia, que se lo ubice en general, porque si no hay sådición, y para liguer a la audiencia, que se pone a la audiencia de intervención, y, por lo tanto, es lo que está right, y a la audiencia, y, por lo aplio, y nd et neste año, y, por lo tanto, ¿Y el profesor secretario no tiene que ver con el profesor secretario? ¿Ya? ¿Usted lo tiene que ver con el profesor secretario? O sea, seguramente le va a haber correspondencia del día del lunes, que como yo recién vengo llegando, no tengo idea, no... Claro, ¿quién me ha ido a hablar con el profesor secretario? ¿Quién me ha ido a hablar con el profesor secretario? ¿Quién me ha ido a hablar con el profesor secretario? Ok, bien, ya. Y también, digamos, el día del viernes, ¿cuál es el profesor secretario? ¿El profesor secretario ha votado en lugar de Lerbo? ¿De Lerbo? Sí, ya. ¿En lugar de tiempo mencionado? Ya, no todo lo que corresponde a la licencia lo voy a ver mañana, porque recién vengo llegando a la comuna, hay otras cosas, digamos, que ver, hay otras cosas que informar también en otras personas, podría que con los alcaldes de Ciudad de Santiago. Así que lo que esté pendiente es el... Claro, lo que esté pendiente, en el sentido de digamos... Claro, lo que diría... Específicamente, hay muchos temas que hay. ¿Los caneros? ¿Están preocupados con estos temas? Ya, ya. ¿Y sabes que queremos tocar en barrio? ¿Más barrio, más barrio, más barrio? En barrio, con más detalle, porque... Porque, entre barrio, sí, igual decir que... Como en la tabla del día de hoy, si ustedes explican, es una tabla importante, que igual va a ser extensa, preferimos dejar la... la invitación que tenemos al director de obra para la siguiente semana, porque no tenemos compromiso. Entonces, eso va a significar, digamos, que el director de obra debería estar, sí o sí, como uno de los primeros puntos en cada de la próxima semana, para que se borremos todos los que están en el viernes, y que el día de hoy, las turbas de cómo acaban bien, pero no, 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 no. No, 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 no. Fíjale, que lo pasó, va a pasar para la siguiente, y por eso me gustaría preguntarle si tienen alguna opinión respecto de lo que aquí se oyó. Hay un oficio que llegó del registro civil, donde debería conocer información que vamos para los vecinos de la Comuna, que obviamente le va a llegar a su carrera, así que también lo pueden distinguir. Hay una carta también de la Junta de Vecinos, no volvió a un club de equipo que manifiesta el problema que he encontrado conocido, digamos, de la pasadena, y el de Fernando Sánchez, no, no, ¿verdad que es Fernando? Igual, no sé si tomamos un acuerdo formal, pero sí mencionamos que Fernando debería estar presente en el próximo concepto, yo creo que es pertinente. No sé si para la próxima semana, pero podríamos tomar el acuerdo de que fue para el último de octubre, porque hay mucho proyecto, muchas cosas. ¿Puedo hablar de usted? Sí. ¿Podríamos hablar de usted con usted de algo de que, como dice acá, con el mundo del estero, con el negocio con el servicio con barra artificial? Sí. ¿Podríamos aprovechar? Yo le propongo que acordemos que Fernando Sánchez, que además está en vacaciones de aligares en este momento, y vuelve a regresar a la municipalidad de la educación de un marco, les sugiero que tengamos a nuestro sector el 19 de octubre, que es una presentación de todos los proyectos que son locales, del gobierno nacional, sectorial, ¿qué te parece? y entonces el sector el sector. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, cuando es esto, a mí me gustaría que ojalá nosotros podamos complementar a Fernando Sánchez con el jefe de oro. ¿Por qué? Porque vamos a interactuar, ¿cierto?, con el jefe de oro con respecto a los proyectos, ¿cierto?, que se van a ejecutar, ¿cierto?, que se están ejecutando, y a la vez Fernando, que también va a ser un tremendo apoyo complementar los días a las mujeres que están por empezar o las que ya están trabajando. Porque creo que tenemos que sacar todo eso, porque los que también al tarde tenemos que pensar que más adelante tenemos que ver el tema de cuando el barrio igual lo que es y de cuando nosotros podemos ya empezar a tener a los encargados de cada departamento que nos vengan a exponer que esto lo que es el tema de presupuesto de trabajo. Sí y no, en el sentido de que solamente creo que sería relevante que estén un cierto ladón con ESECLA donde se junta, porque, por ejemplo, en los proyectos de diseño no es necesario que esté la dirección de obra porque nada tiene que hacer en ese momento donde se topan con CECLA los proyectos, por ejemplo, que están en ejecución. allí, yo creo que podrían juntarse pero solamente en ese momento se topan porque en el tema de la dirección de obra como es demasiado amplio, vamos a tocar temas de proyectos pero también temas de jardinos, temas de alcantarillado, temas de aguas al día, en la sala de pasajeros, en la que se entra no tiene nada que hacer. Entonces, sí, estoy de acuerdo con ustedes en que en los temas que se cruzan tener a los dos entes para que la información sea mucho más completa. Estoy de acuerdo. Pero habría que al final allí en donde porque el diseño como ustedes saben corresponde a CECLA y todo lo que es la institución es donde y ya CECLA no toque nada pero tal vez posterior a la consultación de CECLA podría estar en el diseño de oro un rato posterior para poder ahí en la sala de la sala o al revés o al revés Fernando el 12 para tocar estos temas puntuales pero hay que precisar los consejos como les dijo hay temas en donde CECLA es solo y donde la 2 es solo y no es que al tarde alguien me refiero yo porque tenemos que ir acostándonos porque el colega obvio ya también le dijo que hay que de manera que se puede hacer un plan de trabajo para intervenir los caminos lugares entonces también el 2 ese día ya caiga un momento una característica de qué forma se van a intervenir eso eso es lo que se va a hacer pero por ejemplo para precisar el trabajo que Don va a presentar acá no tiene ninguna relación con CECLA por dar un ejemplo ¿entiendes? y de hecho de hecho es más quiero ser mucho más sincero con ustedes y más directo el que se presente un plan al Consejo Municipal de Caminos de Sinales es por decisión nuestra y es por voluntad del alcalde porque ustedes saben que si uno en realidad no quisiera pasaría de largo porque es una atribución exclusiva digamos por ley de humo y es bueno que lo sepan pero yo quiero yo quiero compartir con ustedes para que ustedes den su opinión y enriquezcan y mejoren ese ese plan ¿ya? entonces por eso es importante como les digo que no me creemos que es algo más sana pero estoy de acuerdo con lo que dice el Consejo en que los temas que se tocan aceptan y en todo perfecto y después ya cada uno en su dirección lo vamos a final el Consejo lo vamos a final es importante que bueno suponía que en esta oportunidad sucedió el Estado debería haber estado el Estado sí el Estado está viniendo trabajando hace rato porque siempre lo que lo hacen los caminos pero son champias me imagino ahora las funciones del tiempo que hoy ya ha venido avanzando bastante pero yo pienso que a más capaz deberíamos tener el 15 de hora ya el día el día 12 lo acabamos de decir que es verdad lo acabamos de decir y de hecho perdón pero así está planificado pero nos llegó un oficio del gobernador regional donde le están pidiendo a todos los procesos municipales que reciban a la unidad de residuos sobre para tratar el tema de basura ya entonces estamos cumpliendo con lo que nos están pidiendo y por eso continuamos la presentación del DOMS para la semana si le quedan y por eso estamos un ratito más va a estar la subdeca un poquito más va a estar el gobierno regional entonces la presentación del DOMS es por el programa nacional de salada que lo comprometimos acá en el consejo para que lo conozcan pero además de eso se van a conversar en una segunda partida el tema que lo recibo todos los los municipios son dos temas son temas fantásticos esto es un DEV sí bueno me acuerdo bueno pero va a estar los DEV y creo que me da tiempo también a ver el resto hablar específicamente sobre el tema de nuestro asunto vecino de manera interesante sobre eso señor escarzi no es conversado no es un tema como el departamento de obra eso es lo que precisamente iba a venir a mostrarles digamos un canal y a ti no es todo claro porque allí hay que derechamente presentar una iniciativa nueva para reponer esa pasarela y esas son las cosas que quizás nosotros conocemos con más detalle y que es bueno también que le conozco porque hay altos proyectos que se han presentado ahora en el momento que terminan en esto otras que están bastante avanzadas en la institución otras que están ya a punto de inaugurarse entonces creo que va a ser muy bueno que íbamos a tener esa ruedura aquí aquí está el documento del gobernador de final de hecho se acaba de no sé si lo dijiste no, 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 pero también vamos a terminar cargando esto para que se complementen en algunos temas que están directamente involucrados ambas direcciones que están en el sector electoral ¿cierto? está en el informe del título pero esto está en la tabla ¿cierto? que además que estamos en general y ya algo conversamos y ya estamos ¿cierto? correcto y estamos entonces dicho eso vamos a pasar al siguiente punto de tabla Oscar y que sería la presentación Daniel ¿me escuchas? hola buenas tardes a todos alcaldes concejales buenas tardes buenas tardes Daniel un gusto saludarte ojalá que nos escuches bien si se escucha perfecto excelente Daniel mira primero te doy las gracias por estar presente en el consejo ordinario de la comuna de Keire el día de hoy te quiero presentar al consejo en su conjunto y una vez que hagamos eso se presentan ustedes y después les damos la palabra para que nos cuenten cómo va a ser la presentación con qué tema van a comenzar primero hacen lo propio y después ¿cierto? vamos abriendo el panel para consult las dudas inquietudes que puedan tener los señores concejales para enriquecer la conversa mira a mi a mi centro izquierda a mi centro izquierda está el concejal Miguel López González ¿ya? después un poco más hacia la izquierda claro está el concejal Juan Carlos Barrientos le sigue le sigue el concejal Santiago Barria que es concejal nuevo ¿ya? está comenzando este nuevo periodo municipal al frente ahí está levantando la mano el concejal Ignacio Cárcamo también concejal de este periodo nuevo al medio está el concejal así de Barria que ya viene del periodo anterior y termina la vuelta el concejal Diego Borges que también es concejal de este periodo nuevo ¿ya? ese es el consejo municipal además del secretario municipal que acompaña de los cachas del Gama Daniel perfecto muchas gracias alcalde bueno un gusto a todos los concejales o sea no voy a partir presentándome yo porque hay otros colegas que están también incorporadas en la reunión pero sí solo indicar que según lo acordado se van a exponer dos temas en particular ¿cierto? uno que tiene que ver con las zonas de rezago en materia social que es un plan específico y otro tema que es muy relevante entiendo para la provincia en general que tiene que ver con la gestión de los residuos sólidos domiciliarios y el tratamiento futuro que haya respecto a eso entonces hay colegas del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno regional bueno yo soy también del gobierno regional y también está presente un asesor del proyecto Luxemburgo que es un proyecto que está instalado en la provincia de Chiloé entonces bueno le doy la palabra primero a las colegas para que se presenten y entiendo que según lo acordado iniciaríamos la exposición con zonas de rezago en un lapso de 20-25 minutos y después residuos sólidos y eso colegas por favor hola buenas tardes a todos mi nombre es Andrea Rocha y soy profesional de la unidad de residuos sólidos del gobierno regional hola buenas tardes a todos a todas mi nombre es Bárbara Herrera soy profesional del área de economía circular de la Ceremia del Medio Ambiente de la región de los lagos hola buenas tardes a todos a todas yo soy Catalina Rivera Osorio y también soy profesional de la Ceremia del Medio Ambiente del área de economía circular hola buenas tardes mi nombre es Adriana Valenzuela trabajo junto a Daniel y a Andrea en la unidad de residuos saludos en el gobierno regional Andrés Buenas tardes Andrés Navarro por aquí asesor técnico de la comuna de Keilen en el proyecto Luxemburgo Chiloé bueno eso creo que no falta nadie más por parte de nosotros eso somos nosotros la idea o el objetivo un poco de estar en esta reunión como equipo es que nosotros conformamos un espacio de planificación regional que denominamos comité técnico operativo para la gestión de los residuos sólidos en la región de los lagos entonces es un trabajo conjunto que desarrollamos ya hace un tiempo con el Ministerio de Ambiente con Subdere y el gobierno regional que que genera este espacio de planificación entonces no hay problema que comparta pantalla no voy a compartir la primera presentación que tiene que ver con el el plan de rezago en materia social me confirman que se ve por favor se ve perfecto ok perfecto bueno ya que nos conocemos todos después de la presentación bueno parto contando que el plan de desarrollo para zonas de rezago en materia social está en el marco de una política pública nacional que se llama política nacional de territorios en zonas rezagados cierto y que está también relacionada a la política de territorios aislados esta historia surge por ahí por el dos mil diecinueve el catorce de febrero donde se publica un reglamento en el contexto del decreto nueve siete cinco de mayo que nos mandata a todos los gobiernos regionales a identificar nuestras zonas de rezago considerando dos variables de ingreso que son condición de aislamiento y brechas sociales como está indicado ahí medido básicamente por un estudio que la subsecretaría de desarrollo regional realizó respecto a la condición de aislamiento en muchas localidades del país y a los resultados de la CACEN dos mil diecisiete en ese entonces que era como la más actualizada la subdere también nos informó a los gobiernos regionales en este caso gobierno regional de los lagos que veintidós de las treinta comunas de nuestra región estaban en condiciones o eran susceptibles de ser identificadas como zonas de rezago en materia social dentro de ellas Keilin cierto habían pocas comunas ocho que quedaban que eran como cabeceras provinciales y algunas que tenían un grado mayor de urbanización por llamarlo así eso llevó después del análisis este análisis de de aislamiento cierto y de brechas sociales a que el gobierno regional la decisión de planificación propusiera como zona de rezago en materia social para nuestra región a las comunas de Calbuco Quemchi Quinchao Pocel Don Keilen y Quellón porque eran en estricto rigor las que tenían la que presentaban los mayores índices tanto de aislamiento como de pobreza multidimensional además que había una condición de que estas comunas tenían que ser limítrofas pero el foco de intervención del plan porque una vez identificado el territorio había que armar un plan estaba dado en las en los territorios insulares de estas comunas cierto o sea las islas de Calbuco las islas de Quemchi de Quinchao Pocel Don Keilen y las islas de Keilen y las islas de Quellón entonces ese es el territorio que se focalizó y fue así validado por el Consejo Regional de los Lagos el 22 de agosto del 2019 según consta en este certificado que estoy exponiendo posteriormente con la ayuda de la Unidad Provincial de Chilo del Gobierno Regional que ustedes deben conocer está acá en la ciudad de Castro y profesionales de otras divisiones del Gobierno Regional se formuló este plan que tenía esta estructura ¿no? una etapa de diagnóstico una planificación conjunta con el territorio que era una de las cosas en las que más hacía énfasis el plan que había que construir lo que hace el territorio con los equipos técnicos municipales y definir una cartera de iniciativas a ejecutar ¿no? ese es un ejercicio que se hizo en terreno con reuniones ¿cierto? con consejeros regionales concejales todo ese proceso de planificación ¿cierto? llevó a identificar estas como líneas prioritarias de intervención básicamente porque el territorio es insular ¿no? conectividad interior construcción y mejoramiento de infraestructura portuaria potable saneamiento habitabilidad de adultos mayores basura domiciliaria industrial fortalecimiento asociatividad fomento productivo y regularización de la tenencia imperfecta de las tierras esas fueron como las líneas prioritarias que se establecieron en esa conversación o que surgieron de la conversación con los territorios con los dirigentes territoriales con los equipos técnicos municipales eso nos permitió definir un foco para el plan esto es básicamente metodológico voy al tiro a la cartera pero es para contar el proceso y objetivos estratégicos que estaban en tres líneas principalmente insisto considerando las características del territorio las condiciones de accesibilidad y conectividad al territorio era importante las condiciones de habitabilidad en el interior del territorio insular y las condiciones y capacidades que contribuían al desarrollo social económico y productivo de los habitantes del territorio esto fue validado a principios de este año con todas las personas del territorio presidentes de junta de vecinos de organizaciones que participaron de este proceso respecto a las principales líneas de intervención finalmente todo este proceso de planificación conjunta de sacarle la foto al territorio nos llevó a una cartera de iniciativas de 133 proyectos 133 proyectos para el territorio dice 182 etapas de iniciativas porque ustedes comprenderán que hay proyectos que tienen etapas previas como el diseño de ingeniería como la perfectibilidad y desglosado de la siguiente manera 13 programas de fomento 8 programas sociales 3 estudios y 109 proyectos de infraestructura los proyectos aquí está el desglose como por comuna los proyectos transversales son proyectos que tienen una intervención en todos los territorios en todas las islas van a tener beneficiarios de todos los territorios y después hay un desglose que es directamente proporcional a la cantidad de islas que tenía cada una de las comunas las vamos a ver inmediatamente para el caso por ejemplo de la comuna de Keilen esta es la cartera exclusiva de Keilen más los 23 proyectos transversales que los podemos ver en detalle pero esto es lo que quedó en cartera mejoramiento de la rampa de isla Acui construcción de la rampa vehicular de isla Tranqui conservación de diversos caminos insulares de la comuna de Keilen estamos hablando de las islas de Tranqui y de Acui construcción de un sistema de APR para isla Tranqui construcción de sistemas individuales para suministros botables y alcantarillados de las islas de Acui y Tranqui reposición de la apuesta de salud rural de Nepue que son proyectos que ya estaban en un convenio de programación con el gobierno regional la de Alqui puestos fotovoltaicos peatonales y vehiculares de la isla de la comuna de Keilen y construcción de ferias para la comercialización de producción en isla Tranqui y Acui el compromiso de financiamiento es el que está ahí ustedes lo pueden ver una de las ventajas del plan de rezago es que trae asociados recursos adicionales a la región que los distribuye directamente la subdere al gobierno regional y eso se financia con plata de la provisión hay unas hay platas también comprometidas por el FNDR y platas comprometidas por el sector en este caso de inversión depende de donde sea la iniciativa eso da una cartera de cinco mil doscientos millones de pesos más o menos para la comuna directamente más estas iniciativas transversales que suman catorce mil novecientos ochenta millones de pesos que son en su mayoría programas para fomentar el desarrollo productivo en los territorios para la nivelación de estudios para adultos para la regularización de la tendencia imperfecta para el manejo y la gestión de los residuos sólidos domiciliarios dentro de las islas no las incorporé porque son veintitrés iniciativas pero si ustedes gustan podemos verla en detalle yo les voy a compartir de todas maneras los antecedentes y eso suma esos catorce mil nueve ochenta esas iniciativas que son transversales el plan completo es de noventa y cuatro mil millones de pesos donde la distribución o el compromiso financiero está dado de esa manera hay una una parte que es financiado por la provisión de territorios rezagados una parte que es financiado por el FNDR y una parte que es financiado por el sector esta cartera hay que ejecutarla en un horizonte de ocho años que es en el momento en que egresa el territorio de rezago bueno este compromiso financiero no es solo de palabra no hay un certificado del core del ocho de abril de este año que asuma el compromiso de financiamiento de esta cartera de iniciativas hay un oficio de la dirección de presupuestos de la DIPRES cierto que informa que efectivamente la cartera y el plan ha sido aprobado sí y por otra parte este es el documento que valida el plan que es una resolución de la subsecretaría de desarrollo regional de junio de este año el plan es reciente acá en la región para que aprueba y valida el plan y compromete el financiamiento que yo explicaba anteriormente entonces una vez que tenemos el plan aprobado como que la pega inmediata es bueno tenemos que formular las iniciativas y echar a andar esta ejecución de iniciativas de manera conjunta para eso hace poco el gobierno regional firmó un convenio con una fundación que lo que va a hacer es 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 buscar recursos de privados para la formulación de las ingenierías de muchos de estos proyectos que están acá en convenio y podamos avanzar rápido en eso lo último que les voy a contar y después que va abierto por supuesto y dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes tengan tiene que ver con la priorización de la cartera 2022 porque esto fue aprobado insisto en junio del 2021 entonces en ese momento se inicia la ejecución del plan y ya despega como del equipo de coordinación del plan cierto en coordinación con los municipios en coordinación con el territorio y con los servicios públicos ejecutar que es lo que estamos trabajando para iniciar su ejecución pronto será el 2022 y acceder a esos recursos que la subdere tiene disponibles para el plan que son aproximadamente para la región son como 2.500 3.000 millones de pesos al año para ejecutar iniciativas durante estos 8 años estamos trabajando en un programa de asistencia técnica para el fortalecimiento de la cartera de infraestructura portuaria sin duda al ser islas la infraestructura portuaria menor es determinante pero la DOP nos dice ok yo me pongo con las lucas yo ejecuto y todo pero no tengo horas hombres disponibles para formular entonces este programa nos va a permitir formular ingenierías y priorizar ingenierías cierto para que se puedan ejecutar las obras en un corto plazo la idea es que eso parta ya en el año 2022 hay un estudio que también incorporamos para aquí dice para la implementación de la desalinización como alternativa de abastecimiento pero es para el análisis de alternativas de cómo abastecer de agua potable y cuáles son las mejores opciones a los territorios insulares el programa de educación ambiental y gestión de los residuos en zonas de rezago cierto que son todas estas iniciativas son transversales que tienen que ver con la gestión de los residuos de las basuras dentro de los territorios insulares un estudio de caracterización de los residuos que nos permite dimensionar los problemas y esto va muy de la mano con entiendo conversaciones que bueno los alcaldes incluido el alcalde que tuvieron con la subsecretaria de desarrollo regional un programa para la regularización de estudios para adultos que es una una acción detonante de otras ¿no? la nivelación de estudios para que se pueda acceder a nuevos mercados para que se pueda proyectar el desarrollo económico y social del territorio programa de fomento productivo para el desarrollo del turismo en esta zona son programas que estos programas que estoy mencionando son programas que duran dos o tres años aproximadamente fomento productivo para que le he tenido esto es un territorio específico y finalmente asesoría jurídica y geomensura para el saneamiento de terreno ¿cierto? o la regularización de la tenencia imperfecta de la pequeña propiedad en zonas de rezago también una acción detonante de otra inversión ¿no? hay mucha inversión pública que no se puede hacer porque no hay terreno regularizado hay programas sociales a las que las personas no pueden acceder porque no está regularizado y programas para el apoyo al emprendimiento individual y asociativo esa es como la cartera que está priorizada para todo este territorio de zona de rezago que involucra a las islas de Tranqui y Acuy ¿cierto? para iniciar ojalá su ejecución en el 2022 después iniciaremos otras ejecuciones en el 2023 y ahí el objetivo es construir junto al municipio junto al equipo municipal ¿cierto? identificar los beneficiarios ¿cierto? y donde habría que hincar el diente de cada uno de estos programas eso es estimados concejales la exposición de zonas de rezago en materia social quedó abierto porque consulta que tenga no sé si saco la presentación o la dejo no déjala déjala Daniel porque puede ser más fácil hacer consultas de parte de los señores concejales viendo la cartera apuntando algo más en específico así que claro le doy la palabra inmediatamente a a algunos de los señores concejales que desean partir que tenga consultas dudas que quiera que se le explique con mayor detalle le ofrezco la palabra concejal Alcide Barriera una pregunta con respecto a las infecciones digamos para esta comuna y estos proyectos digamos a las que ¿cuál fue la metodología que ustedes lo priorizaron digamos a través de la fecha o de dónde viene la información para levantar las infecciones iniciativas de los proyectos que tenemos Perfecto La metodología fue participativa básicamente la primera el primer espacio como de identificación de requerimientos fue desde los dirigentes territoriales desde el territorio desde las reuniones que se estuvieron en el territorio ahí se identificaron las principales brechas que están asociadas acá ¿cierto? a lo que les mencionaba yo esto fue lo que se repitió en la mayoría de las conversaciones entendiendo el requerimiento como de todo el territorio ¿cierto? o sea en el 100% por ejemplo de las conversaciones con los dirigentes territoriales con la gente del territorio se identificó conectividad interior como determinante ¿no? construcción o mejoramiento de infraestructura portaria entonces ahí se priorizaron las líneas porque porque la idea es que el territorio para que salga del rezago hay que mover indicadores de conectividad y de pobreza multidimensional entonces lo que priorizó la gente en la conversación más lo que se identificó en las conversaciones con los equipos técnicos municipales ya sea de sexplan de fomento más estas dos condiciones que nos llevaron a definir el territorio como el rezago insisto aislamiento y pobreza multidimensional llevaron a definir los proyectos prioritarios por decirlos así no sé si me explico pero por ejemplo ahí tenemos como la línea gruesa del proyecto y portarecimiento de la asociatividad operativa y importante ahora respecto a eso seguramente va a tener que bajarse el proyecto más específico para que pueda solucionarse con los problemas porque cuando dice eso portarecimiento de la asociatividad yo entiendo que tienen que formarse organizaciones que tienen que haber espacios de conversación por ahí va eso exacto efectivamente una de las grandes una de las grandes no sé su tendencia pero siempre se ha conversado el tema que a nosotros por ejemplo nos parta un pequeño mercado para que esta gente que va a estar asociada en cooperativa puedan vender sus productos puede encajar por ahí en esa línea un proyecto como ese tipo efectivamente concejal porque esas líneas son como las líneas como dice usted muy bien son las líneas gruesas que se identificaron como prioridades estas cierto pero eso se aterriza en estas acciones específicas las que le mencionaba yo por ejemplo un programa acá no sé programa de fomento productivo asesoría técnica comercial al turismo cierto una iniciativa que considera asesoría emprendedora de turismo rural de una mirada territorial desagregando la intervención por nivel de desarrollo ahí está como la bajada específica cierto que es una acción específica si yo igual puedo bueno puedo mostrar esto es una planilla de una acción cierto que tiene un monto asociado a ejecutar pero los alcances del programa específico los tenemos que construir en conjunto con el territorio ahora cierto que ya está aprobado el plan y con los equipos municipales por supuesto no sé si respondo gracias alcalde y ojalá Daniel cuando termine la presentación de los dos temas pudieran hacernos llegar esa presentación para que se lo hagan o extensivo a todo el consejo municipal de Ikechia por favor ningún problema alcaldes una vez terminado hacemos llegar la presentación a todos gracias gracias consejal le vamos a dar la palabra al consejal Ignacio Cárcamo y después al consejal Miguel Ovis perfecto buenas tardes dice en pleno argumento productivo y asesoría técnica comercial al turismo rural en zona de Asano esto va de la mano con con lo que se hace a través de un app o otro tipo de organismos es para comprender a las personas que quieren formalizar o quieren trabajar claro la idea es que sea complementario lo que ya se está haciendo por eso es importante la coordinación hay porque si INDAP ya está interviniendo con una línea la idea es que estos programas que todavía hay que construirlos sean complementarios a esa intervención y que los beneficiarios los podamos identificar en conjunto con el municipio y hay distintas escalas de emprendimiento entendemos personas que vienen un poquito más atrás en la escala de desarrollo turístico otras que ya están en formalización entonces esa construcción en la que estamos iniciando ahora de las líneas de acciones específicas de los programas lo último este tipo de intervención en el área turística de las sectores rurales también implica desarrollar focos de turismo en alguna zona específica o solamente trabajan directamente con las personas por ejemplo crear un mirador en un sector determinado que le ayuda a fomentar el turismo en ese sector o por ejemplo también puede ser crearle tal vez un pequeño embarcadero para un sector determinado para que la gente pueda desarrollar turismo náutico para la comunidad si entiendo en estricto rigor eso está asociado al subtítulo presupuestario del cual el gobierno regional saca los recursos ¿cierto? nosotros originalmente esto está asociado más que nada al fortalecimiento del territorio más que a infraestructura no a infraestructura específica sino que a fortalecer capacidades pero la idea es hacer alianzas por ejemplo con otras con otras acciones o sea claro con otras políticas públicas de servicio como el PDTI que se yo cosas así donde también ellos puedan invertir la parte de infraestructura y esto sea para el fortalecimiento de las capacidades del territorio con INDESPA también la idea es hacer lo mismo pero estas acciones son más que nada para para el desarrollo de las personas mi última pregunta por ejemplo con las comunidades indígenas poder desarrollar turismo técnico y trabajar con las agrupaciones ¿también está contemplado eso? Sí por supuesto claro todo lo que sea planificación construcción de escenarios preparar el desarrollo de ese turismo claro y cuando haya que ir a una acción concreta como de infraestructura ahí habrá que buscar otro espacio dentro de la cartera ¿cierto? o alianza con otra con otra institución que permita hacer eso Muchas gracias Ok la palabra del concejal Miguel Ollis y después el concejal Juan Carlos Vargas Buenas tardes Don Daniel Buenas tardes Respecto a lo que indica específicamente como conectividad más o menos aquí se refiere directamente a proyectos específicos en lo que se refiere al tema transporte caminos o algo específico o menos a respecto de algún tipo de proyectos como para mejorar estas condiciones Sí principalmente lo que es conectividad portuaria ¿cierto? como proyectos de mejoramiento de rampa construcción de alguna rampa específica y de la conectividad interior también de los caminos al territorio ahora el plan busca atender brechas que no estaban programadas por otros servicios ¿sí? por ejemplo de alguna manera bueno la dirección de los portuarios ya tiene algunas acciones pensadas programadas para el territorio por ejemplo el gobierno regional de los lagos también a través de otra iniciativa que se llama última milla ¿cierto? él está transfiriendo recursos para la conectividad en telecomunicaciones en los territorios más apartados entonces la idea es que este plan también sea complementario a esas acciones no aborde las mismas no sé si me explico pero es esa conectividad lo otro respecto a los 10 a una de canterillado en los proyectos de agua en los proyectos ahora entiendo con proyectos generales ¿cierto? pueden ser proyectos para toda la comunidad en lo que es canterillado ¿eso es específicamente cada familia o para trabajar con organizaciones establecimientos regionales o algo colectivo? ¿cuál es el fondo? Sí efectivamente eso es algo que hay que definir en conjunto con el con el municipio ¿no? porque probablemente claro hablamos de soluciones individuales de alcantarillado que son soluciones individuales ¿cierto? es difícil que nuestro territorio sea como colectivo entonces identificar el foco de intervención va a ser un trabajo conjunto con el territorio porque probablemente llegue a priorizar no sé algunos beneficiarios que el instalarle estas soluciones le permita como también planteaba otro otro concejal ¿cierto? que le permita el desarrollo de un negocio productivo y eso tiene un impacto en el desarrollo del territorio en su conjunto entonces ese lado fino hay que hacerlo de manera conjunta con el equipo de fomento productivo con el CECPLAN con todo el equipo del del municipio claro ¿hay que tomar la decisión que sería digamos como productivo o como también sería como algo general para las familias que tienen problemas digamos de esa índole o sea se pueden dar los dos escenarios se pueden dar los dos escenarios hay un monto por ejemplo estimado que son 450 millones de pesos para dar solución a eso y hay un proceso previo de formulación de ingeniería que también va a definir eso pero puede ser tanto para productivo como puede ser para resolver un problema social ok gracias gracias consejero aquí ¿estamos con Carlos? buenas tardes buenas tardes don Daniel buenas tardes bueno consulta hay tiempo ahí ahora de lo que es la recolección de vacilas de bicicleta y industrial como usted sabe nosotros en la isla tenemos grandes problemas con respecto a los mercaderos que tenemos y nosotros no podemos estar ajeno a los nuestros entonces un tema súper importante relevante también es ¿qué tiene pensado usted hacer con lo que es el tema de la basura en el cielo? porque hoy día tenemos las famosas salmoneras tenemos los meticultores y un montón de efectos de otro tipo de trabajos que se hacen que hoy día no hay un espacio físico donde poder ir a dejar este tipo de material a futuro ¿qué se tiene pensado poder portar con algún mercadero industrial dentro de la provincia del Siluete o se ve muy lejano tienen que hacer como hoy día están sacando la basura de los usilleros nuestros vecinos del sector de Cancún ¿cierto? a sacarlo fuera de la provincia dentro de la región ¿hay posibilidades digamos de poder contar con un espacio así como para lo que es material industrial? yo lo voy a responder esa como va a tener dos respuestas yo creo esa pregunta le voy a responder lo que tiene que ver con zonas de rezago la exposición que viene inmediatamente después de los colegas de medio ambiente tiene que ver ya con una mirada más provincial ¿no? una mirada más global respecto a zonas de rezago hay una iniciativa ¿cierto? efectivamente que está considerada en la cartera porque esto es complementario ¿no? que tiene que ver con un programa de educación ambiental y gestión de los residuos en zonas de rezago que son las islas ¿no? y a través de este programa que tiene un presupuesto estimado de alrededor de 650 700 millones de pesos la idea es implementar modelos de gestión de los residuos dentro de la isla modelo de gestión eficiente ¿cierto? que no sean que ojalá apunten hacia la economía circular y que después esas soluciones que las podamos probar en las islas en las islas en las islas que se seleccionan ¿cierto? se puedan escalar ya sea a nivel comunal o a nivel provincial incluso a nivel regional entonces este programa apunta a los distintos tipos de residuos que se generan en las islas la solución ya mayor tiene que ver con otra acción que es más como de la unidad de residuos sólidos domiciliarios de una mirada más regional y este comité técnico operativo que les mencionaba yo ahora así como súper en rigor ¿cierto? si bien es cierto hay que considerar las dos miradas súper en rigor como que lo que nos compete los servicios públicos en general o quizás a la unidad de residuos sólidos son los residuos sólidos de gestión municipal ¿cierto? y hay una normativa que regula a lo industrial y hay dos entidades como la superintendencia medioambiente y el servicio de salud que son los que fiscalizan el cumplimiento de determinadas normativas igual estamos permanentemente en contacto con ellos para que puedan hacer esa pega pero en zonas de rezago la idea es que los residuos que se generen que sean de gestión municipal se puedan pilotear como un modelo de gestión un sistema de gestión eficiente y que después se pueda llevar a la comuna lo que es provincial ¿cierto? lo que tiene que ver con ya donde que no nos pase lo que le está pasando a Ancud o cómo vamos a buscar una solución más nacional eso bueno tiene que ver una con una conversación que están teniendo los alcaldes entiendo yo a nivel nacional a nivel provincial y un poco el trabajo con el que puede contribuir el equipo técnico que después va a hacer la otra exposición espero haber respondido su interrogante concejal sí bueno y otra consulta con respecto a esto mismo a lo que es la recolección ¿cierto? de municipio dentro de este programa va a contestar algún tema de recursos en cuanto a lo que puedan recibir los municipios ya que para nosotros también se nos hace muy difícil por el alto costo muchas veces de tener que ir hacia la isla a lo que es la recolección de basura o hacer únicamente responsabilidad del municipio digamos de poder hacer este tipo de de recolección sí bueno el programa no considera aportes directos a los municipios no no considera aportes directos a la gestión del municipio sí considera sí considera estudiar e implementar un modelo que signifique un ahorro de costos para el municipio ¿cierto? un modelo que ojalá lo que salga de las islas ¿cierto? no sea basura y no haya que sacar mucha basura sino que eventualmente se puedan obtener productos o se pueda hacer algo dentro de la isla para que los costos del municipio se reduzcan pero no es un aporte directo a la gestión del municipio gracias don Daniel gracias 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 ¿alguien más señores que desea hacer alguna consulta en este tema de versarlo o estamos claros y pasamos al además que va a llegar la presentación también sí se la vamos a hacer llegar disculpe don Daniel buenas tardes eso quiero pedirle por favor enviárselo esta presentación al secretario municipal porque ahí tienen correo entonces así poder tener una mayor accesibilidad por favor ningún problema durante la tarde las dos exposiciones a más tardar mañana de la mañana se las vamos a derivar al secretario municipal para que las comparta así que muchas gracias por el espacio de verdad cada vez que sea necesario esto ninguna o sea explicar cómo ha ido avanzando cierto y los alcance del programa ningún problema con hacer exposiciones yo voy a dejar de compartir pantalla porque bueno las colegas Bárbara Herrera y Andrea Rocha van a hacer la exposición siguiente así que muchas gracias por mi parte buenas tardes alcalde buenas tardes concejales y a todos los presentes por favor les agradecería me indicara si se ve la pantalla compartida por favor perfecto perfecto muy bien vamos a ahora pero no se ve en modo ahí sí ahí se ve en modo presentación súper muchas gracias por la instancia de poder presentarles entonces todas las estrategias y el estado actual de ellas que se están llevando a cabo en la provincia de Chiloé bajo un gran paraguas que es denominado Chiloé reduce cuáles son los contenidos de la presentación primero un contexto general sabemos que la mayoría de los presentes puede manejar ya parte de este contexto general en el marco de la problemática de los residuos sólidos domiciliarios pero igual es importante contextualizarlo en segundo lugar vamos a presentar cuáles son las acciones concretas que se están ejecutando en este momento en el marco de esta gran estrategia denominada Chiloé reduce vamos a complementar también estas acciones con datos de manejo de residuos que creemos que es muy importante también que ustedes puedan manejar como actores relevantes dentro de cada una de sus comunas y por supuesto vamos a terminar con una propuesta de acuerdo provincial cuáles son los objetivos de esta presentación en primer lugar informar sobre todo las acciones que se están desarrollando en segundo lugar el objetivo es proponer acuerdos y en tercer lugar el objetivo es conocer la mirada del consejo municipal y del alcalde como parte del contexto general tenemos que el año 2019 particularmente el 27 de mayo cuando estalló esta alerta sanitaria por el cierre del vertedero de Ancud se reunieron varios subsecretarios de gobierno con los alcaldes de ese entonces y se comprometieron a hacer una serie de acuerdos que hasta la fecha del día de hoy están todos avanzados o cumplidos en su totalidad quedando todavía pendiente uno de los acuerdos que era el diseño de soluciones definitivas en base al agrupamiento de municipios ojalá de manera asociativa ahí aparece como pendiente pero ya sabemos que están trabajando en este momento para poder concretar esa solución definitiva de manera asociativa por otro lado como parte también de este contexto general tenemos una situación actual que están sufriendo hoy los sitios de disposición final de la provincia a esto nos referimos a los vertederos sabemos hoy en día todos que el vertedero y relleno sanitario provisorio de Puntra está actualmente cerrado con la condición que ya conocemos que está sufriendo esa comuna sabemos también que en Castro hay una situación crítica en relación a la vida útil del vertedero o basural municipal cierto que si bien está en una buena operación y tiene un trabajo diario está con incumplimiento ahora de ciertas medidas provisionales y que fueron solicitadas por la superintendencia del medio ambiente al igual que Quillón tiene una situación crítica cierto sabemos que como parte de los compromisos señalados en la lámina anterior se realizó cierta inversión para poder mejorar las condiciones de operación pero aún así estos vertederos no están en regla y no están cumpliendo con la normativa ambiental vigente lo mismo pasa con el vertedero Curaco de Vélez que es uno de los que tiene una vida útil menor haciendo más crítica su situación en conjunto con lo que pasa actualmente con el vertedero de la comuna de Chonchi esto es un panorama general cierto de lo que pasa sobre todo con la disposición final con los residuos que van a eliminación que es la gran parte de los residuos que se generan hoy en día en la provincia van a eliminación no obstante esta situación y a raíz claro de la alerta sanitaria que se generó por el cierre del vertedero de Ancud se conforma entonces como una instancia de coordinación cierto este comité técnico operativo que ya mencionaba Daniel en su presentación anterior que está conformado por profesionales del gobierno regional profesionales de la subdere y además de la serem y del medio ambiente y cuál es el rol que tiene este comité técnico operativo es asegurar una correcta gestión y planificación territorial cierto de las iniciativas que se desarrollen en el marco del manejo de residuos sólidos domiciliario la idea es poder planificar cierto coordinar de manera intersectorial estas iniciativas que podamos complementarnos cierto y no traslaparnos y obviamente incluir en todas estas etapas la participación de todos estos actores lo que ha dado como resultado el desarrollo de una estrategia territorial bueno cómo se materializa esto a nivel comunicacional también y cómo se ha estado posicionando en el territorio con los 10 equipos municipales de comunicaciones de medio ambiente se materializa a través de una gran estrategia que se ha denominado Chiloé Reduce más participación menos residuos que cuenta con cuatro grandes pilares que vamos a explicar a continuación cada uno de ellos de qué se trata grandes rasgos podemos responder sus dudas y darles mayor información si lo estiman conveniente y además como una gran política pública se ha desarrollado se está desarrollando en este momento una estrategia territorial para la prevención y gestión de residuos sólidos domiciliarios de la provincia de Chiloé que estuvo en consulta ciudadana hasta el 27 de septiembre pasado donde se está consolidando la información que se recibió de la ciudadanía hubieron más de 150 observaciones de la ciudadanía de Chiloé y se van a desarrollar algunos talleres con los equipos municipales el 21 y 28 de este mes para poder darles un poquito más de información acerca de cada uno de estos pilares vamos a partir con el primero que es el programa reciclo orgánico que nace de un convenio que tiene Chile con Canadá y donde cuatro municipios de la provincia se adhirieron de manera voluntaria Ancud, Dalcaue, Castro y Quellón este programa lo que busca es poder prestar una asistencia técnica a los municipios que fueron adheridos de manera voluntaria con el objetivo de desarrollar estos en su etapa de ingeniería de detalle apoyar también el desarrollo de un plan de recolección ¿cierto? capacitar a operarios en su futuro pero esto todavía no se materializa de manera concreta digamos en base a construcciones porque eso obedece a una etapa posterior en donde cada uno de los municipios debe postular un financiamiento para poder construir plantas de compostaje para cada una de sus comunas el segundo pilar que tenemos dentro de esta gran estrategia Chileo que reduce es el programa de participación ciudadana que tiene un nombre un poquito más largo que es capacitación para el fortalecimiento de la participación ciudadana en torno a la economía circular porque esto nace debido a que se detecta un problema que son los insuficientes espacios de participación ciudadana a una gran oposición demanda ciudadana reclamos ciudadanos en torno a cómo se están manejando los residuos actualmente por lo tanto tiene dos grandes objetivos este programa de participación que ya ha partido durante el mes de agosto con un primer taller uno de los cuales es implementar una estrategia de vinculación participativa se va a trabajar con alrededor de 20 actores por comuna que son actores claves que son líderes locales dirigentes ¿cierto? para poder trabajar en conjunto con ellos una visión compartida de cómo se están gestionando los residuos en cada una de sus comunas y a nivel de la provincia que ellos conozcan que los residuos van a un vertedero ¿cierto? pero que también hay una parte que se está gestionando con buenos emprendimientos con buenas gestiones de gestores de residuos etcétera ellos van a ir también a pasantías a otras regiones para poder conocer otras alternativas buenas alternativas que se están desarrollando de valorización y de buena gestión de residuos y de manera conjunta van a ir identificando brechas ¿cierto? para trabajar juntos y validar alternativas de solución que ya es la segunda etapa de este programa de participación en donde en conjunto con estos actores se va a desarrollar una metodología para que todas las personas del archipiélago que quieran participar de esta validación de las alternativas de cómo manejar los residuos en las comunas y en la provincia sean validadas por la ciudadanía y que ojalá esto también sea apoyado por las autoridades locales por los alcaldes para que al momento de materializar estas alternativas no exista esta oposición comunitaria todo esto va a ir acompañado y está siendo acompañado desde ya a través de las redes sociales por una campaña comunicacional nos hemos comunicado con cada uno de los encargados de comunicaciones de sus municipios para que esto pueda ser trabajado de forma conjunta y también con el desarrollo de material pedagógico por otro lado el tercer pilar es el fondo para el reciclaje también el ministerio del medio ambiente comprometió 700 millones de pesos hoy se están ejecutando 17 proyectos en las 10 comunas de Chiloé cada uno tiene equipamiento cierto que está siendo entregado particularmente para la comuna de Keilen están los recursos para ya la compra de una compactadora una balanza de piso y 6 puntos verdes que eso ya se está ejecutando por los equipos técnicos municipales con apoyo de ciertos honorarios está también considerado equipamiento comunitario algunas composteras como el caso de Keilen también se van a entregar 30 composteras considerando para su comuna más de 2.000 beneficiarios directos así cada una de las comunas tiene sus propios equipamientos cierto y también beneficiarios directos hay actividades de capacitación que están complementando toda esta entrega de equipamiento cierto de difusión y de comunicación también por otro lado el cuarto pilar que tenemos dentro de esta gran estrategia Chiloé Reduce es un proyecto financiado con recursos internacionales del Gran Ducado Luxemburgo que se ha denominado producto Luxemburgo Chiloé cada una por eso también está presente el asesor hoy día que está apoyando a los equipos municipales cierto la misión de este proyecto es instalar mecanismos y capacidad para ojalá promover la economía circular cierto a diferentes actores y así disminuir ojalá progresivamente el volumen de residuos que van a disposición final cierto tiene cinco atributos transversales los atributos de género de economía circular de interculturalidad territorio y cambio climático y en términos concretos que es lo que se está desarrollando hoy en día es apoyo en el desarrollo de esta gran marca que es el Chiloé Reduce ya están listas las caracterizaciones territoriales que vamos a subir a la página Chiloé Reduce les vamos a compartir esta página para que puedan ver ese material también ellos apoyaron también el desarrollo de esta estrategia territorial que todavía se está trabajando y que se va a seguir trabajando con los equipos municipales para ojalá lanzarla oficialmente en conjunto con todos los alcaldes en un gran seminario en diciembre de este año y también este programa este proyecto perdón está aportando bastante con equipamiento más de 520 millones de pesos se han destinado para equipamiento para cada una de las comunas y ese equipamiento fue consensuado con los equipos municipales también ya se van a desarrollar algunos planes comunales entre otros productos que tiene considerado el proyecto y como les decía este gran proyecto Luxemburgo apoyó también el desarrollo y está apoyando el desarrollo de esta estrategia territorial que estamos trabajando con diferentes actores de la comunidad con los equipos municipales con las instituciones públicas cierto y el objetivo de esta estrategia es impulsar un trabajo coordinado entre las instituciones cierto para la gestión de los residuos sólidos domiciliarios tiene una proyección a 10 años existiendo por supuesto iniciativas que se van a implementar a mediano corto y largo plazo y tiene 6 ejes estratégicos que son los que se ven ahí que es de participación educación financiamiento comunicación infraestructura equipamiento y planificación y políticas públicas todo esto se va a materializar en un plan de inversiones que va a concretar acciones en el territorio dejo con ustedes a mi colega del gobierno regional Andrea Rocha buenas tardes la idea de estas láminas es mostrarles un poco en resumen por el tiempo acotado que tenemos una pincelada de algunos datos estratégicos en materia de manejo de residuos lo primero contarles que la generación de residuos más o menos de la provincia en este momento asciende a 87.000 toneladas al año de las cuales por información que suben ciertos municipios al sistema solamente se valorizan en estos momentos un 0.2% o sea es muy poco y está a la par digamos también con datos de la región de este volumen de todo este volumen de basura tenemos un 55% de materia orgánica que se puede compostar y tenemos un 26% de materiales reciclables que puede ser plástico, papel, cartón metales, etcétera que se pueden recuperar de estos residuos con esto si se logra obviamente en un tiempo prudente una evolución que va paso a paso se podría evitar que vaya en este caso a disposición final a relleno sanitario o vertedero más de un 80% de los residuos producidos es ahí donde nosotros todo digamos el comité está apuntando a eso la estrategia está apuntando a eso las intervenciones están apuntando a eso y también a la prevención hay datos importantes también que sacamos de un estudio desde hace un par de años de la CEPAL donde se entrevistaron a muchos municipios del país y entregaron como datos igual importantes de visualizar un costo per cápita por cada etapa de manejo de residuos tenemos alrededor de 12.000 pesos para recolección y transporte 3.000 y tantos pesos para disposición final y solo 700 y tantos pesos para reciclaje para valorización o sea eso igual da cuenta como da una voz de alerta de que una faltan recursos y otra a lo mejor hay que revisar cierto las prioridades y la disposición de estos recursos aquí queríamos resaltar algunos tipos de tratamiento hay más tratamiento para los residuos pero quisimos poner lo más usado en el mundo siguiendo es importante acotar que gran parte de los datos que estamos entregando acá son de un estudio muy completo que hizo Sudere en 2019 lo realizó la Universidad Católica de Valparaíso que analizó zona norte zona centro y zona sur en cuanto al manejo de residuos y tomó como base nuestra región la región de los lagos por lo tanto hay datos específicos hay datos estratégicos de costos de operación análisis económicos etcétera que pueden servir mucho al momento de tomar decisiones de tener ojalá todas las cartas sobre la mesa los sistemas de tratamiento que hemos analizado acá son tratamientos térmicos que se refieren más que nada a incineración a pirólisis etcétera donde se necesitan elevar temperaturas para manejar los residuos el pretratamiento se refiere más a lo inorgánico al plástico al papel a centros de acopio que pueden tener en su interior sistemas mecanizados o manuales de separación y tratamientos biológicos o químicos que el que más más usado en Chile es el compostaje para la materia orgánica es importante el cuadro que está en rojito inicial tiene que ver con que el estudio este estudio que yo les cuento de la SUDERE descarta la incineración para nuestra región debido al alto porcentaje de humedad que tiene nuestro residuo o sea mientras más humedad más energía vamos a tener que gastar en quemar esos residuos lo descarta por la cantidad de humedad y por el volumen que tenemos pero como aquí nada se puede descartar así tan a priori pensamos que si se logra también complementar esto con una reducción de orgánicos que van a los residuos también se puede analizar y también un dato importante es que ningún sistema es mágico todos los sistemas tienen un porcentaje de descarte o sea el sistema que diga que no que aquí ya no necesitamos más vertederos ni rellenos hay que dudar un poco cada sistema de tratamiento térmico tiene incinerador por ejemplo va a haber un resultado de cenizas de escoria que es necesario disponer en algún lugar el pre-tratamiento lo mismo el compostaje lo mismo hay materiales que a lo mejor se pudieron reutilizar pero fueron contaminados o sea siempre van a haber porcentajes que van a tener que ir a un relleno o a un vertedero y en este caso lo ideal obviamente es separar lo más posible para que vaya lo menos posible la disposición final pero siempre se va a requerir este sistema la siguiente por favor otro dato importante que queríamos dar es que siempre estamos obligados un poco a mirar a Europa a mirar a otros países porque acá en China no tenemos un sistema de tratamiento como un incinerador por ejemplo algo más avanzado entonces tendemos a mirar a Europa lo importante también es ver además de sus sistemas de tratamiento es la diferencia que estamos a lo que tenemos que llegar en algún momento por ejemplo quisimos comparar aquí España Austria Alemania que son los países especialmente Alemania que llega a la delantera ellos también tienen relleno sanitario pero disponen una ínfima parte tienen gran éxito en valorización de orgánicos de inorgánicos aprovechamiento energético a través de sus sistemas de incineración nosotros lamentablemente estamos como país el 90% destinamos a relleno de vertedero y solo un 10% valorizamos estamos a años luz de ellos pero tenemos que tratar de llegar y por qué este éxito digamos en su operación hay varios motivos pero quisimos rescatar lo más importante una el gráfico que está al lado de barras verdes separación masiva de materiales ahí en estos países las personas en sus casas la comunidad las familias separan de 4 a más de 10 fracciones en casa aquí me refiero que separan en casa lo orgánico el plástico metales textiles papel entonces el grado de separación a nivel masivo a través de normas de leyes que existen y también de educación de la comunidad permite que todos estos otros sistemas de tratamiento sea cual sea el elegido sea eficiente hay que llegar a eso primero para que lo demás se cumpla el PIB también lo puse ahí abajo el gráfico de barra celeste es importante porque no lo he entendido de que hay sistemas de tratamiento que son bastante caros de implementar por lo tanto también hay que ver que bueno por ejemplo en Alemania hay un gran número de incendeadores lo mismo en Austria pero lamentablemente Chile ahí también está en desventaja en algunos casos hasta menos de un tercio del PIB per cápita de otros países también es un factor también analizar y en esta tablita posterior quisimos mostrar algunos valores que están algunos costos de implementación y de operación referencial están analizados desde un punto de vista provincial los valores pueden cambiar si es que se da algún tratamiento que sea de tipo comunal por ejemplo el compostaje se puede evaluar que a lo mejor es más conveniente hacerlo de manera comunal pero en el fondo para entregar datos concretos esta tablita que para el tratamiento de orgánicos de inorgánicos estamos hablando de mil y tantos millones de pesos en la implementación de una infraestructura equipamiento y una tarifa más o menos de 14 a 16 mil pesos en la tonelada en el caso de la incineración claro aquí los valores asustan un poco porque son tratamientos eficientes efectivos pero bastante caros de implementar estamos hablando de una planta de 100 mil 100 mil toneladas año más o menos que costarían 70 mil millones de pesos y una tarifa de 30 mil millones la tonelada el relleno sanitario también lo quisimos poner como referencia ya que no es un sistema de tratamiento pero sí como dijimos antes en cada tratamiento va a haber una fracción aunque sea pequeña que hay que disponer y estamos hablando para nivel provincial de unos 12 mil millones de pesos y una tarifa de 12 mil pesos y para finalizar pensamos como ya los municipios los alcaldes ya se están reuniendo los municipios están analizando el tema se están asociando va a llegar un momento en que van a tener que tomar decisiones evaluar alternativas y así como también ha pasado dentro del GORE han venido empresas también a mostrar sus sistemas pensamos que es importante que también sepan algunos tips digamos de lo que hay que visualizar en estas propuestas que vienen a ser empresas o bien estudios que van a realizar ustedes dentro de sus comunas lo primero lo que hablábamos antes es que siempre va a haber un descarte por lo tanto hay que saber si están considerados los costos cuál es ese descarte qué porcentaje de eficiencia tiene lo que va a disponer después considerar nuestro clima nuestro clima en lluvia más residuos es igual de exiliados por lo tanto en nuestra zona tiene que haber una infraestructura especial tiene que haber un tratamiento especial lo mismo con la humedad nuestros residuos tienen mayor de 50% de humedad en Europa por ejemplo es alrededor de 30% entonces hay ciertas limitantes para proyectos de 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 incineración por ejemplo entonces esas consultas hay que hacerlas al proveedor es importante conocer experiencias de otros lugares ya que ya que son la gran mayoría como les mostraba son grandes inversiones por lo tanto aquí no puede ser un piloto tiene que ser algo probado en el mundo en distintos lugares es importante que queden súper claros los costos de inversión operación y modelos de operación ¿cierto? de los que nos vienen a ofrecer algún sistema tiene que tiene que tener los costos de todo el proceso no solamente de algunos que nos lleven a pensar uy qué barato pero en el fondo faltaron valorizaciones intermedias y lo último experiencias también consultar lamentablemente como hablamos aquí en Chile no existe mucha tecnología relacionada con el manejo de residuos por lo tanto siempre va a ser extranjera y es importante que esta tecnología se adapte también a la norma chilena ¿qué acercamiento ha tenido con ella? ¿ha pasado por el CEA? ¿ha visto qué limitantes tiene? ¿nos falta normativa para tal o cual sistema? y allá al ladito también le aparecen algunas preguntas tipo eso es como súper resumido nosotros sabemos que hay temas que se deben profundizar y si no resumir nomás y que estamos también abiertos y listos dispuestos para cualquier profundización de algún tema que ustedes necesiten saber ahora dejo a Bárbara para terminar ya la presentación gracias muchas gracias Andrea si para finalizar queríamos proponerle cierto algunos acuerdos en esta lámina del punto 4 de la presentación que creemos que uno de los acuerdos más importantes es poder concretar cierto como dice en el punto 1 un plan de trabajo y dar prioridad a una implementación de proyecto o proyectos cierto que puedan dar solución a la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de manera asociativa creemos que este este factor es urgente ¿por qué es urgente? porque podría tardar 10 años en promedio que es lo que tardan en poder materializarse los proyectos de manejo y disposición de residuos sólidos domiciliarios por lo que además debemos entre todos los actores del territorio cierto consensuar un modelo de gestión que considere muchas variables entre ellas el reducir que son variables en torno a la prevención el reutilizar y reciclar todo esto considerado como una valorización cierto no solamente en términos económicos sino darle valor a los materiales o a los residuos que se van generando tanto de residuos orgánicos cierto los restos de verdura etcétera y de los residuos orgánicos eso debe estar considerado en este modelo de gestión y cuál es el objetivo de este modelo de gestión es minimizar los residuos que vayan a disposición final como mencionaba Andrea en las láminas anteriores siempre va a quedar una fracción para eliminar cierto pero esa fracción va a depender de lo que podamos reducir o reutilizar o reciclar cierto y cuál es el objetivo de esto es en primer lugar alargar la vida útil de los vertederos actuales porque sabemos que esta solución es un poco más demorosa cierto por lo tanto en las condiciones que están hoy en día los vertederos es necesario aumentar la vida útil como sea mientras tanto se implementan estas soluciones que son asociativas el tercer punto es muy importante que es involucrar a la comunidad ya se está realizando a través del programa de participación ciudadana cierto pero en el tiempo debe mantenerse alguna instancia que puede ser una mesa territorial o a través de otro mecanismo adecuado que pueda ser consensuado entre todos cierto para que la comunidad en todo el modelo de gestión esté involucrada por otro lado formular un plan de inversiones que se pueda materializar en carteras de proyectos cierto de manera conjunta con los municipios considerando por supuesto las particularidades del territorio y considerando también que Chiloé es un territorio interconectado y cada comuna no puede verse como un sitio solo sino que tiene que estar considerado de manera territorial con el objeto de que de que este plan de inversiones pueda implementar este modelo de gestión que sea acordado hay que priorizar también el financiamiento de estas iniciativas contenidas en este plan de inversiones cuáles son más urgentes más importantes dependiendo las necesidades territoriales y también avanzar en su momento en el cierre de estos pasivos ambientales que son los vertederos existentes dejamos aquí abiertos estos puntitos suspensivos porque como decíamos en la tabla de contenidos y en los objetivos de la presentación uno de los grandes objetivos de poder presentarles esta información es escuchar sus propuestas escuchar cuáles son las recomendaciones del consejo municipal como conocedores de sus territorios también así es que les agradecemos su atenta atención y quedamos ahora abiertos a sus consultas a sus propuestas a saber qué les parece si va de la mano con lo que ustedes están pensando para implementar en sus comunas en la provincia etcétera eso voy a dejar la presentación así pero voy a mantenerla compartida por si hay dudas relacionadas a lo que presentamos muchas gracias señor concejal respecto de esta segunda presentación Ignacio Cárdenas tiene la palabra hola buenas tardes quiero hacer una consulta con respecto a la tabla de comparación entre los países europeos y Chile con respecto al PIB mire hace un año o dos años tuve la suerte de estar viviendo un tiempo en Alemania y una de las principales medidas administrativas de los diferentes fundados o municipalidades es el valor que viene en el pago de una botella por ejemplo si tú compras una botella plástica de bebida viene con un aspecto de valor monetario yo sé que tenemos una gran diferencia de ingreso per cápita pero en esta botella incluye un impuesto cuando tú reciclas esa botella que te devuelve plata en el supermercado o si te devuelve plata en el comercio donde tú lo entregas han explorado esa posibilidad para evitar el grupo de botellas plásticas de vidrio y fomentar el reciclaje la reutilización básicamente las tres R del reciclaje y lo otro es en el caso de compostaje cuando dicen valorizar el orgánico o valorizar la materia orgánica se refiere en el orgánico al compostaje propiamente tal y en el orgánico aquí se refiere bueno primero la primera consulta sobre sobre si hemos analizado el tema de los impuestos bueno la verdad es que nosotros como comunidad residuos como comité estamos como para asesorar porque los municipios digamos llegan a los acuerdos llegan a los lineamientos para poder hacer iniciativas pueden haber muchas alternativas como decíamos para lograr que la gente separe en origen y todo también hay normas hay ordenanzas también en eso está ayudando Luxemburgo en dirigir un poco ordenanzas y que se yo temas que tenga el municipio por supuesto que esa es una súper buena idea pero debe estar en la línea de lo que de lo que los municipios de lo que el territorio requiere no son impuestas digamos son súper buenas ideas que se pueden analizar para mejorar y en el caso de lo orgánico lo orgánico la propuesta es directamente relacionada con el compostaje para lo orgánico y lo inorgánico se refiere el petatamiento se refiere a lo inorgánico que es papel plástico textiles metales todo lo que se pueda recuperar y que el aprovechamiento energético en algunos lugares queman esta basura y generan energía eléctrica yo sé que es un alto costo para implementarlo pero pensando que vivimos en una isla y como lo han hecho experiencias como en Ramanui donde las tantas hacen con ladrillos con latas desarrollan normativas de construcción utilizando residuos domiciliarios que puede a ver que puede emanar desde esto una política pública para para que los colegios y las familias incentiven la construcción ecológica y el desarrollo de este tipo de cosas yo entiendo que igual sí lo que yo entiendo es que el mismo también analiza esos proyectos pero lamentablemente esto también requiere un estudio previo de resistencia de materiales o sea ya entramos en temas estructurales por ejemplo para usarlo en viviendas o en otro tipo de a lo mejor se puede usar solamente en aislación pero son temas también se ve por otra rama lamentablemente el mismo no es parte de este comité pero ellos también tienen su rama de construcción ecológica de construcción sustentable y están analizando ciertos materiales pero todavía no está materializada una ley una norma que pueda decir sí este material cumple ciertos parámetros resistentes para ser usado en viviendas por ejemplo hay que pasar un tiempo para que eso todo última pregunta ¿cuál es la recomendación que ustedes creen considerando clima densidad poblacional espacio y bueno el tiempo que tiene nuestro nuestro pertenecero ¿hacia dónde deberíamos apuntar como política pública en este caso comunal y qué es lo que creen ustedes puede estar al alcance de nuestras manos para empezar pequeñamente a tomar esta temática como algo comunal ¿hacia dónde? además allá de la educación pero ¿cuáles son las primeras políticas que creen ustedes que es lo más factible por nuestro territorio y sus características? Nosotros pensamos lo hemos analizado dentro del comité que lo factible es primero bueno sabemos que como decía Bárbara todo el proyecto que se trate ojalá empezar ya pero todo proyecto de disposición final o eliminación tarda muchos años en estudio en búsqueda de terreno etcétera por lo tanto el ahora es buscar la forma de disminuir lo que va a los vertederos salvar los vertederos por decir que duren lo más posible y esto se refiere pensamos nosotros que lo ideal sería el manejo de la materia orgánica comunal y una cosa más provincial respecto a lo inorgánico un acopio digamos que puede ser también comunal pero lo ideal es que tenga un centro acopio más general más amplio para poder guardar los residuos todo lo que es vidrio cartón plástico etcétera que pasa mucho tiempo de repente que no se ponte la economía circular digamos por volúmenes se requiere a lo mejor una mirada más asociativa más grande para lo inorgánico y para lo orgánico trabajar comunalmente o sectorialmente según las islas bueno también decía Daniel que hay una análisis especial como para zonas aisladas zonas de rezago pero eso es como una mirada como lo más práctico pensando en que solución definitiva para disposición o algún tratamiento de otro tipo va a demorar mucho en completarse o sea estos mismos proyectos de implementar un centro acopio más o menos asociativo más o menos grande provincial también requiere su tiempo su diseño su búsqueda de recursos estamos hablando de varios meses o años pero mucho menos a lo que es un proyecto por ejemplo de lino sanitario o aprovechamiento energético es un promedio en Chile son 9,5 años no analizamos cierto con proyectos que se han realizado en el país entonces estamos hablando de muchos años y lo que nosotros recomendamos es comenzar entonces con esta etapa de educación de prevención que es lo principal y tener más centros acopios implementar más sistemas de separación y también recolección diferenciada comenzar con ese tipo de manejo y también contarles un poco hace poco tuvimos una reunión con Anjud por ejemplo porque todos saben el problema grave que hay en Anjud y nos mostraban cifras cifras de lo que han logrado ellos en estos momentos tan estresantes que han vivido después de este problema ellos con toda la implementación de puntos limpios puntos verdes recolección alguna recolección diferenciada han logrado aumentar esta valorización en un 10% o sea ante la crisis lograron un 10% que igual es uno de los mejores nombrándolo nacional piensen que la región nosotros nomás tenemos 0 o 2% o sea la nada ellos lograron valorizar más o menos un 10% pero mucho más lograron retirar de los residuos que van a haber pedido con la prevención haciendo una educación conversando con la comunidad diciéndole que hay un problema tenemos un problema necesitamos reducir no podemos generar más y lograr mucho más de 10% solamente en prevención entonces igual da luce de lo importante que es esta comunicación porque la comunidad digamos es la que mueve este proyecto o sea pueden poder tener miles de sistemas de tratamiento pero no van a ser eficientes si no hay una una separación en origen una buena entrega de materiales y una y una prevención una forma que la gente no produzca tanta atención o sea también hay hay enseñanzas digamos que sacar de este problema que también una cosita antes de despedirme y darle paso a mi colega puede ser una buena medida como política pública comunal tomar como un acuerdo del consejo tratar de impulsar que comercio local privilegia las botellas retornables por sobre las denunciables y tomar este tipo de acuerdos que la comuna se vea involucrada en una idea de votar lo menos posible y así bajando ha sido efectivo eso se podría tratar de impulsar en comunidades pequeñas como la nuestra barba gracias a tú sí ahí voy a complementar parte de la respuesta también de mi compañera Andrea bueno en relación a la última pregunta yo particularmente no conozco experiencias de ordenanzas municipales que hayan impulsado por ejemplo el uso de botellas retornables por sobre las botellas desechables tendríamos que investigar si hay algún municipio en el país que haya implementado algún tipo de ordenanza de este tipo porque en términos de comercio hay una libertad de consumo también y lo que hay que impulsar es a través de actividades de educación y sensibilización a la ciudadanía el que se utilicen ojalá porque hay una pirámide de la jerarquía de residuos lo primero es prevenir que se generen tantos residuos cierto lo segundo ojalá es reutilizar que ahí va el tema de las botellas retornables y lo tercero ya es el reciclaje porque tiene muchos costos asociados también quería complementar como respuesta a sus consultas anteriores que hay diferentes tipos de sistemas de compostaje que puede ser mixto lo más barato y lo más eficiente es en origen donde se genera en los residuos orgánicos a través de una compostera no necesariamente una compostera plástica se puede construir con madera y diferentes formas cierto y metodologías de poder compostar y el compostaje cuando se recolecta y se lleva una planta el compostaje también tiene costos asociados hay una operación un camión que tiene que recolectar eso ojalá en zonas urbanas donde la población o el comercio no tiene un espacio para compostar en su casa en su patio cierto y para lo inorgánico también es muy recomendable abordar los grandes generadores como el comercio como usted muy bien lo decía el comercio los establecimientos educacionales los hospitales etcétera todos esos grandes generadores también tienen que ser abordados esto se puede abordar a través de una ordenanza que indique que los cartones por ejemplo no van a disposición final el vidrio o los metales no deberían ir a disposición final pero eso también tiene que estar coordinado en conjunto con algún acuerdo o con algún convenio con un gestor de residuos sabemos que en la provincia hay pocos gestores de residuos empresas de reciclaje y pocos recicladores de base entonces ¿cómo se puede apoyar eso? a través de acopios municipales de centros de acopio equipados con maquinaria ¿cierto? por eso los fondos para el reciclaje el proyecto Luxemburgo y más adelante la cartera de proyectos también puede incluir potenciar centros de acopio municipal en donde el municipio a través de su contrato de aseo pueda tener un modelo que dé abasto en la recolección de los puntos verdes o en la recolección casa a casa junte un volumen compactado ¿cierto? optimizando el espacio de acopio y que un gestor pueda recolectar un gran volumen que sea atractivo y llevarlo a un acopio mayor ese gran acopio puede ser asociativo municipal o de una empresa privada hay muchos modelos el tema es que hay que mirar el territorio también en su conjunto y ver cuál es el modelo más adecuado que pueda servir para poder recolectar estos residuos inorgánicos plástico, metal etcétera vidrio de todas las comunas para que sea sostenible y ese volumen debe ser amplio para que sea atractivo también para esos recicladores o para una asociación que también se pueda hacer cargo de ello también quería comentar cortito que existe una ley que es la ley de fomento al reciclaje que a partir del año 2023 a través de un decreto supremo de recolección y valorización las empresas que dejan estos envases en el mercado van a tener que financiar un modelo para recolección y valorización son metas que parten muy bajitas y van aumentando a largo plazo y parten primero en comunas grandes pero eso es una realidad y también podemos enviarles información sobre esto que es algo que está sucediendo y va a suceder en el país muchas gracias pero hay que recordar que hace un par de años no era tema las bolsas plásticas en el comercio y hoy en día ya nadie te entregó así que de a poquito se puede hacer muchas gracias gracias concejal Ignacio alguien más primero concejal que desee consultar en esta última presentación ¿sí? concejal Miguel Ope y también creo que pidió la palabra el concejal Alcide Barrio Buenas tardes más que nada un punto respecto a nombraron varias comunas y los años digamos en particular todavía le quedan a los partederos en el caso de Keire me gustaría que traer una información en qué condición está más o menos según los antecedentes que tienen y poder instruir su proyección de uso disculpe no la escuché muy bien no sé si me podría repetir la pregunta o Andrea me puedes apoyar con lo que preguntó el concejal ver a la lámina de estado de vertederos ok claro el estado de los vertederos en el caso de Keire saber digamos cuál es su proyección porque el mismo hasta yo en Chistatamao no sé de ahí entonces sabe claramente Keire y cuál es su opinión al respecto en la proyección en el tiempo por los espacios que tenemos sí bueno el espacio si se puede la lámina se puede como que está acabado con la no sé si pueden ver bien la lámina o la coloco en modo completa ahora sí ok en relación a Keire lo que está evaluado cierto la evaluación que está considerada en esta lámina en relación al estado de operación ha sido resultado de las visitas de fiscalización que se han realizado por la superintendencia de medio ambiente por los colegas de la Seremia de Salud y se tiene considerado que tiene una vida útil restante mediano a largo plazo y una operación deficiente pero que aún así se aprecia trabajo en el recinto en este vertedero cierto pero aún así se ha identificado alguna visualización de residuos expuestos ahí no sé si Daniel tú tienes más información o Andrea para poder complementar con lo que pregunta el concejal disculpe mediano y largo plazo más o menos qué significa respecto a años estamos considerando que algo crítico es de uno a dos años de mediano a largo plazo podría ser de tres a cinco años pero eso depende mucho como decía Andrea de cómo se vayan gestionando los residuos de aquí a futuro podría aumentar la vida útil si el municipio implementa algún tipo de campaña urgente para la separación de la materia orgánica por ejemplo o se comienza también a seleccionar los residuos reciclables plástico vidrio etcétera los voluminosos eso podría cambiar digamos entonces depende mucho de que si se sigue gestionando los residuos tal como se ha hecho siempre esta vida útil pueda cortarse pero si se mejora la gestión de los residuos que puedan valorizarse cierto a través del compostaje o del reciclaje cierto esa vida útil podría mejorar no sé si alguno de los colegas quiere complementar la respuesta sí solamente decir que efectivamente los que no hablan ya de plazos críticos mediano a largo se refiere mayor a cinco años pero tiene razón bárbara o sea recordemos que también el caso de Ancud tenía dos años más o un año más de operación y colapsó antes que depende mucho también del tipo de operación que se le dé y otra cosa importante que es a raíz de los mismos problemas de Ancud no sé si todos están enterados pero el fallo de la corte también afecta a la autoridad sanitaria por lo tanto la autoridad sanitaria obviamente ha fiscalizado los vertederos ha hecho sumario pero dentro de todo también ha sido flexible en muchos casos el contraria igual estaba encima diciéndole salud tú tienes que cumplir la ley entonces yo no digo que mañana se van a cerrar todos los vertederos pero si hay que tener cuidado en que en que tampoco esto puede ser eterno porque va a llegar un momento en que muchos servicios en la misma corte o qué sé yo en los problemas que hubieron lleguen a un momento en que ya no pueda seguir con este con estos vertederos que no cumplen la normativa entonces eso también hay que tenerlo como un riesgo que puede suceder cuando le quedan cinco años ni diez sino que puede ser que entre años más ya la cosa no pueda seguir gracias gracias consejal consejal al 100 por favor gracias yo quería hacer una consulta porque tengo entendido que nos acompaña del mercado del proyecto de Luzenturgo ahí es posible poder saber digamos algún detalle más exacto digamos de dicho proyecto si pueden Andrés sí buenas tardes sí de hecho les acompaño casi físicamente estoy a unos metros de donde ustedes se encuentran reunidos aquí en la municipalidad no sé si gusta el consejo podríamos gestionar una presentación específica del proyecto de Luzenturgo por parte de la coordinación del proyecto en donde podamos ahondar más en detalle sobre la iniciativa entendiendo lo acotado de los tiempos uno va por la línea de un compromiso que se hizo en 2019 cuando llegaron los subsecretarios a Castro que estaban los niños también de Chinoé y allí nació digamos este fondo que si no me equivoco era de 700 millones de pesos y que se distribuyeron en este fondo de reciclaje que es el que hoy día se está ejecutando en varias comunidades de Chinoé y en la noche y en la noche y por otro lado está el tema del diputado que igual va con esa línea de los cosas cosas que van de la mano de los objetivos ahora sí como usted dice por lo cual es posible tener esa exposición en los consejos de dinero para que tengan mayor detalle de lo que se está haciendo los recursos los puntos siempre queríamos poner el acuerdo digamos siempre la necesidad de un espacio más amplio de la semana claro si las tablas del consejo siguiente no son las recargadas claro le damos el espacio y hacemos dos cosas una que está pendiente si no me loco y si no estoy mal de memoria creo que falta una presentación precisamente el proyecto reciclante que por diferentes razones se nos ha pasado y eso podría ser en alguna instancia como para 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 las dos cosas para el tema del proyecto educado de nuestro grupo y el reciclante digamos de las lucas desde el ministerio de la empresa lo hacemos durante el medio octubre aconsejar perfecto o el 12 si es que la tabla no es muy pesada o el 19 perfecto ya no sé si tienen más consultas y aconsejables el consejo de hoy que ya ha sido extenso y tenemos más tabla y seguramente ustedes también tienen cosas que hacer en fin no sé si quieren agregar algo más ustedes respecto de lo ya conversado o vamos a ver si yo solamente quería indicar que en relación al proyecto luxemburgo y algunos de los aportes hay varios productos cierto que van de la mano con las líneas y con estos atributos cierto bueno en cuanto a equipamiento como yo les mencionaba son más de 520 millones de pesos para toda la provincia y ese equipamiento se ha ido confirmando digamos que se va a adquirir por cada comuna de acuerdo a las conversaciones con los equipos municipales con los equipos técnicos municipales y son los equipos técnicos municipales los que han pedido el equipamiento de acuerdo a sus necesidades para el caso de Keylen bueno y esta solicitud ha ido entre los 4 y los 18 millones de pesos para este año para el próximo año igual va a haber una segunda ronda de entrega de equipamiento el equipamiento de este año para la comuna de Keylen particularmente que fue lo que solicitó el municipio fueron 40 bastones aireadores que están complementando al fondo para el reciclaje que es el ministerio del medio ambiente y por otro lado también la comuna de Keylen de Keylen solicitó si miren un poquito 50 maxisacos una enfardadora y 75 kits de contenedores para reciclaje domiciliario hay otras comunas que han pedido otro tipo de equipamiento otro tipo de maquinaria pero de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a cómo vaya avanzado también el modelo de gestión de sus comunas Keylen es una de las comunas que está recién comenzando con la separación gracias al fondo para el reciclaje y en cuanto al fondo para el reciclaje particularmente como yo les mencionaba para la comuna de Keylen se solicitó una compactadora una balanza de piso y 6 puntos verdes que esa compactadora y balanza están posicionando este centro de acopio que ustedes van a tener que gracias a la empresa de aseo van a poder recolectar los residuos que la comunidad lleve de estos 6 puntos verdes hacia ese centro de acopio y estos bastones que pidieron al proyecto de Luxemburgo complementan esa entrega de compostera que está siendo realizada por el fondo para el reciclaje eso solamente complementar como para responder un poquito en parte la consulta del concejal perdón perdón no sé alcalde concejal solo como último punto igual para para relevar un tema que quizás pasó un poco desapercibido pero la última lámina que expuso Bárbara creemos que también es súper importante a lo menos bueno que ustedes la puedan analizar cuando nosotros le enviemos la presentación la lámina de los de los acuerdos porque un poco la intención que ha expresado bueno el gobernador regional el Ceremi la 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 Subdere y que va un poco de la línea en lo que los alcaldes también están haciendo la provincia de Chiloé es como intencionar una la firma física de un acuerdo de trabajo conjunto ¿no? con estas líneas que están ahí como decir ok firmemos físicamente un acuerdo donde todos nos comprometemos a poner el tema prioritario por la emergencia que hoy día por ejemplo el caso de Ancú que puede eventualmente replicarse en otras comunas y para construir este plan de inversiones del que hablaban también las colegas porque ese plan de inversiones nos va a permitir comprometer recursos desde el gore desde Subdere desde medio ambiente para financiar y lograr este sueño de tener un sistema de gestión eficiente en la provincia entonces por eso es importante como bueno cuando la presentación ya ustedes la tengan en su poder le puedan dar una vuelta y eventualmente hacer una propuesta y manifestarse respecto a estos acuerdos que es como determinante eso gracias claro ningún buen conveniente ningún problema yo de este consejo va a estar de acuerdo en aquello así que dicho eso si no hay si no hay alguna otra alguna otra duda alguna otra consulta alguna otra requerimiento queremos a todos darles las gracias por la presentación al gobierno regional a la unidad de residuos obvios a quienes estuvieron representando al ministerio del ambiente a a nuestros colegas que están cerca de la sala de sesiones ya que está trabajando en el en el proyecto de Luxemburgo muchísimas gracias y nada estamos absolutamente ya no hay disponibles para para comenzar a avanzar en en esto que hoy día nos tiene un poco complicado que nos tiene atorados pero pero creo que con la unidad de los de los consejos municipales y con la unidad de que está teniendo hoy día la nueva asociación de municipios de Chiloé y con una buena comunicación y coordinación por los servicios públicos que están involucrados yo creo que deberíamos hacer en este tiempo lo que lamentablemente no se ha podido hacer en tanto tiempo esa es la idea ¿ya? muchísimas gracias ¿ya? que estén muy bien saludos muchas gracias que estén bien hasta la próxima oportunidad chao muchas gracias ya señores concejales larga la la presentación pero pero interesante necesario es la única que tenemos creo que con una presentación a veces que sea como bien cotonta y maciza es más que suficiente que después viene normal y para no alargarnos tratar de cumplir con nuestro incluir con nuestro incompleto además además que la presentación la van a tener en su correo así que no tienen mayor información siguiente presentable tres grandes presentaciones como se propuesta de transformación preparada muy bien ya bueno el cuarto bueno bueno se los comentaba hace hace un tiempo atrás no sé si lo conocí anterior o hace dos tenemos una situación allí de un terreno de una hectárea que lleva muchísimos años en votado prácticamente en el sector de Villanera no sé si todos conocerán digamos cuál es el terreno del que estamos hablando ya les enviaron los antecedentes a un informe jurídico que hizo nuestro abogado hay un informe también que hizo Fernando Sánchez Montiel que también complementa lo que le he señalado de manera verbal ese terreno no sé se compró a principios del año 90 quizás en el primer periodo digamos el alcalde Carlos Gómez del 99 al 94 que estamos hablando que desde ese tiempo hasta el día de hoy nada se ha hecho y nada se va a hacer y nosotros como municipalidad tampoco tal como lo dice nuestro director de secta no tenemos ni siquiera se nos apareció la idea de poder en algún minuto intervenir digamos en ese lugar porque además ya tenemos otro terreno a orilla de carretera que estamos trabajando para que en el futuro se pueda pasar aquí un complejo deportivo por lo tanto nosotros esperamos saber la opinión de ustedes si estarían de acuerdo en que ese terreno se puede la municipalidad lo pudiera ofrecer para una futura venta que hoy día no está cerrada donde hoy día no hay ofrendas pero para hacer negocio para buscar ofrendas para tener alternativas de venta necesitamos primero que el consejo de su anuencia porque como ustedes saben y se lo dije hace unos dos consejos atrás la municipalidad a producto de la pandemia también ha dicho los maus y si quieren y si queremos abordar algunos de los problemas que ustedes han planteado aquí en esta mesa como tema de camino como tema de lomos de toro y otras cosas que se han planteado en los consejos y que hoy día nos forman parte de nuestro presupuesto la única manera de hacer caja y esta podría ser una alternativa yo me imagino que leyeron el historio técnico el informe jurídico y por eso les doy la palabra para que se produce y no nos deporemos quizás tanto en esto que desde el punto de esta noche no debería ser un tema tan largo digamos de discutir así que les doy la palabra para quien quiere comenzar y si no consejales de cuentos ven me voy a hacer un punto que usted dice que usted dice que va a ser y 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 que va a ser porque yo estoy muy gustable que le diera modo de dedicar y muchas fratillas para que lo construido tanto y luego todas gracias 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 claro yo quiero decirme que todas las iniciativas que se han ido conversando en el consejo nosotros las tenemos absolutamente consideradas pero de igual manera se les comento que todo lo que aquí se conversa se traduce finalmente en recursos ya y el presupuesto municipal ya está ¿vale? nosotros vamos a comenzar a discutir el presupuesto desde el próximo año y ahí ya podemos incorporar muchas de las iniciativas que ya no he conversado acá pero pero si queremos hacer algo relativamente rápido antes de que termine el año es la única forma que tenemos de de hacer cata porque de lo contrario tendríamos que sacar plata de nuestro presupuesto ¿vale? que un día igual necesitamos para cubrir algunas de las cosas que hemos conversado acá así que yo agradezco digamos su opinión consejal tu voto y si quieren seguimos así consejal así de verdad este terreno este terreno perdón ya va a cumplir 20 años desde que se adquirió y ya está ya está votado a no ser que alguien pudiera decir algo distinto respecto a que se pueda tener aquí pero la municipalidad y el equipo municipal y este alcalde de verdad si no tiene intención alguna de hacer nada en ese lugar es fácil gracias alcalde antes de la consulta de el gobierno se compró que está hace mucho tiempo atrás con el sistema de poder hacer un proceso de combustible de verdad porque nunca se puede hacer porque estaba bastante trasmano muy dedicado cuando estaba la estructura de camino y ya tengo entendido que no hay que no hay pero si quisiéramos nosotros invertir tampoco podríamos porque los entes gubernamentales igual no es bien que no porque no hay no están los servicios básicos y no habría facturidad bueno como para entonces no hay mucha vuelta pero dicho eso es muy difícil poder invertir pero si bien es cierto todo el mundo todos conocemos nosotros que ese es un recinto cierto del club deportivo es un recinto yo no he conversado con la organización de la bienvenida la doctor de esta de esto digamos con la directiva de la parte claro están en conocimiento de la propuesta de la guate ellos están en conocimiento ellos están en conocimiento y tanto están en conocimiento que el producto de otras manos que ha estado durante años ese terreno y el producto de la frustración que el club deportivo ha recodido y el día que ha tenido excelentes resultados deportivos en el último tiempo producto de esa orfandad de 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 andar reambulando como guitarra en diferentes cachas de la comuna y no tener la propia es que por eso en su momento se adquirió el compromiso de parte de este municipio y este alcance para poder comenzar a iniciar un trabajo que les permita tener un nuevo terreno y eso se consiguió gracias cierto a la aprobación de las lucas con el consejo municipal anterior igual hay que decir ya donde se compraron donde se compró una hectárea claro más son 12.500 metros cuadrados 12.500 metros cuadrados y por eso es que llegamos a ese terreno porque porque el club los dirigentes que son muy unidos en el sector necesitaban que que alguien lo escuche porque porque imagínense este terreno se compró obviamente con la idea en esos años de hacer un campo deportivo por razones que uno desconoce pasó el tiempo no se hizo nada cierto el exalcalde Carlos Gómez estuvo muchos años y no pudo concretar aquello pero sí concretó la adquisición del terreno ya que ya fue un logro en esos años para el club y esto pasó digamos la administración del alcalde y tampoco se pudo concretar nada en el lugar entonces todos sabíamos que estando el terreno allí no se iba a hacer nunca porque va a pasar muchos años en que pueda tener esa actividad de agua y van a pasar años en que tenga esa actividad también de agua eléctrica aquí entonces por eso es que ellos saben digamos en lo que estamos y además están expectantes respecto de saber qué es lo que va a pasar y por lo demás aconsejar ellos tienen conocimiento más el talón en el municipal por lo tanto o sea es una decisión que finalmente para no para no pero ellos ahora digamos la institución de la iniciativa que todavía ha tenido un nuevo campo de contribuir en el sector de viajar y la institución de la oportunidad y ya eso se canceló que bueno gracias a la vida y con recursos municipales con recursos bastante y con respecto bueno nosotros probando el día se podría empezar a buscar una venta ¿cuál venta digamos lo que nos interesa? recién o sea necesitamos la si es que la decisión del consejo después de eso ya no sé se buscará la forma de colocar una torredora no sé pero lo ideal sería que se pueda hacer si Dios tiene una buena venta de ese terreno para el beneficio municipal y para poder distribuir estos recursos en la construcción más que más que conciencia que no es general es uno en base a lo que nos comenta digamos yo creo que que se pueda que se pueda reaccionar de ese bien entre cuándo va a ser el ejercicio digamos de otras iniciativas que también van a beneficiar en este caso a los deportes no en esta oportunidad pero y a otras que efectivamente la gente me dice que no sé de acuerdo que no necesito la gente quiero comentarle quiero comentarle otra cosa más que igual es importante ¿ya? miren solamente como la manera de información quiero comentarle que cuando nos esperamos digamos o sea yo sabía de ese terreno pero como están votados como está permanentemente en la mente de nuestra pero quiero comentarle también para que sepan que la municipalidad de Kevin también tiene un terreno municipal en el sector de Etico alto que se compró hace muchísimos años también con el propósito de que en algún momento se hubiera podido hacer una cancha está en el sector de Etico alto ¿ya? en el camino que va hacia la familia Chihuahua ¿ya? que es propiedad de don José Pedro ¿ya? pero ¿por qué les comento esto? porque en ese lugar desde el punto de vista del municipio desde el punto de vista de los profesionales y también de uno que no es del área pero basta a veces mirarlo como para darse cuenta si en ese lugar se podía o no construir algo porque está en un hoyo está en un balasco es muy complicado digamos el poder construir algo allí pero se compró y es un terreno nuestro ¿por qué les cuento esto? no para que se pueda el día o mañana vender sino que don Manuel Pérez ¿ya? que es un vecino antiguo del sector ¿ya? él ofreció ¿ya? se los se los comento él ofreció un terreno que está al lado de la lechería ¿cierto? donde actualmente vive don José Pérez para hacer una permuta y en lo personal a mí me gusta mucho esa idea porque esta orilla de camino tiene agua potable ¿cierto? claro ya tiene porque está la PRAI tiene factibilidad de luz y porque está mucho más central en el millón digamos del sector del ético entonces don Manuel ¿cierto? que es el dueño ¿cierto? de ese predio él está totalmente disponible para hacer un 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 cambio nosotros pasamos la hectárea es de propiedad municipal y él ¿cierto? traspasamos la hectárea y yo creo que sería un muy buen negocio para los intereses de la municipalidad porque aquí sí podríamos en el futuro colocar o una sede o un gimnasio o una cancha de fútbol o sea ese lugar sí es un lugar que a mí me hace sentido como para poder trazar algo y si ustedes ¿cierto? pudieran estar de acuerdo uno podría colocar ¿cierto? los próximos consejos en tabla el hecho digamos de la pregunta porque porque ustedes tienen que dar su voto para estar de acuerdo de eso y después nosotros ya en forma interna hacer digamos todo el tema digamos con la notaría y con el consejo de la provincia que está tirado de darse el oficio humano y a propósito de la vida me acordé y se los quería comentar porque don Manuel Pérez es un vecino que tiene más de 90 años ¿ya? y nadie sabe ¿cierto? hasta cuándo don Manuel Pérez va a acompañar Dios quiera que no que no le pase nada que tenga buena salud porque está disponible y ha estado esperando un buen rato como para que la municipalidad pueda llevar a cabo el teatránico pero para eso uno tiene la mente que conquistárselo a otro dicho eso que es una pincelada y le dejo la palabra al consejo de la doctora bueno viendo la fotografía y el puesto en el informe técnico y viendo la facilidad de camino a favor de gracias con el tarot de energía y como pilión ejemplo también bastante es importante ver esta posibilidad de hacer la posibilidad de hacer este tipo de contestar o preguntas en el tanto de beneficio para nosotros como representantes de la comunidad en un terreno que está descartado con el camino y posibilidad de industria muchas gracias consejal Ignacio Cárcamo su opinión y su voto consejal Santiago gracias yo creo que viendo todo el informe que nos tiene yo no conozco ya puedo opinar que efectivamente está en un lugar de en un lugar de muchas manos pero si no se le ha dado una utilidad ya tantos años porque aquí veía las escrituras que la conferencia 2007 no parece existir algo así ya yo creo que ya llevamos bastantes años en un terreno ahí sin darle ninguna utilidad y si eso quiero mencionar señor alcalde que si se llega a un feliz término de esto ya de contar a alguien en el post que se haga la venta con el beneficio los fondos que se arreglaron que vayan a beneficio de las problemáticas que ya venimos ya hablando mucho tiempo como ha sido que cada consejo los caminos de repente hay cosas que hemos mencionado que hasta el día de hoy no han tenido situación porque como bien dice también todas las iniciativas se necesitan en luta eso es verdad ya todas las cosas se hacen porque hay que ocupar un dinero entonces dicho eso les pido que que atienda la petición con con particularmente por favor se invierta de buena manera yo tiempo atrás la encanada que cuando vean iniciativas de parte del municipio que se va a invertir de buena manera que se puso una iniciativa que se ha tocado aquí dentro de este consejo no me pude que vamos a hacer eso ya y también yo creo que cuando de repente uno vea que no van lo que se lo que se el dinero que se que se obtenga de esa venta no va de repente no sea a la a la expectativa que nosotros tenemos también tenemos estamos en la obligación de mencionarlo ya obviamente con el debido respeto que usted me dice pero si estamos en nuestra obligación de decirle señor alcalde esto no puede bien hecho ya y eso dicho eso apruebo tu tu referencia consejales santiago barria consejales pancala barrio su perián hizo un golo también en la parís cuando se viene que hubo una propuesta de cuando son el mario digamos que son patrimonio de la 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 que yo siento yo no se atrello que era porque había sido la venta de también ahora en el sector de día día ya hay un terreno ahí cierto el día la 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 en el monte que se vende en el terreno. Entonces, que nosotros, lo que vemos nuestro es que el ingreso que se pueda obtener en este terreno vaya en algún beneficio, en alguna prioridad con ayudas sociales, que sería lo fundamental, porque también hay muchas familias que hoy en día nos ven en luz que hay que en vestir. Hay gente que hoy en día que le faltan, no sé, por vestir, le falta carne, hay gente que le faltan planchas dentro de sus hogares, hay gente hoy en día a costar que ni siquiera a veces tienen un colchón en sus caras, hay otros vecinos que le han cortado la pierna, lamentablemente que a lo mejor necesitan una silla real. Entonces, sería bueno, y eso resulta, alcalde, que vayan en ayuda, digamos, a lo que es el día social. Y hay una tremenda necesidad alcalde en día de muchos vecinos que hoy en día no cuentan con luz. Entonces, sería bueno, alcalde, ver, sabemos que también es una prioridad, pero también los vecinos en día necesitan servicios básicos. Entonces, creo que hay que ser hay que ser muy cautelosos de qué manera se pueden utilizar estos recursos. Porque hoy día, alcalde, es un terreno, como usted dice, que no será un terreno difícil, ¿cierto? Que está muy lejano, y hoy día no va a restar ningún beneficio para alguna comunidad, alguna comunicación. Hasta que yo he tenido eso, no puedo decir eso, que hoy día se nos está mandatando, ¿cierto? Que le voy a dar besta, ¿cierto? A este terreno, ¿cierto? No ha sido provechoso para lo que es el municipio. Con respecto al terreno, también tengo que hacer contar. No sé si mi colega, como es en el terreno, hoy día se quiere hacer el intercambio con el terreno, debería estar arriba del sector que era después de un tío marítimo. Es fácil decir, sí, sería súper bueno que se haga lo intercambio. Pero también hay que ser consciente, colega, que ahí hay un humedal. Un humedal que la misma junta de vecinos, cuando nosotros hemos participado en reuniones de fijo, no están de acuerdo con que se invierta, digamos, que haga algún cambio. Porque hay un humedal ahí. Entonces, entonces, por eso es igual, alcalde sería bueno, sabemos que el terreno está ahí arriba y yo lo conozco, porque no está en hoy, no está en hoy porque es como un cerro. Entonces, sería bueno, alcalde, a lo mejor, de ver la posibilidad de hacer esto mismo, a lo mejor hay un alumno que se puede que a lo mejor quiera comprar este terreno y buscar otro espacio, porque también tenemos un compromiso con la comunidad de tipo, a futuro que se lo pueda, ellos puedan encontrar en un gimnasio, porque participaban esta reunión. Entonces, buscar un espacio también donde algún día se pueda hacer una construcción cierta y no vayamos a sufrir lo que tenemos ya. Muchas veces que vivimos con el gimnasio de aquí, de que, que es el que está dentro de... Claro, de esa parte, si me ponen la parte, a otro. Muchas gracias, consejero Alvariento. Y, claro, quiero complementar un poco lo que dice el consejero Alvariento, me parece muy interesante. Primero, si es que el consejo aprueba esta idea, tengan por seguro de que van a ser informados porque es lo que corresponde. Lo que podría decirles es que, como ya nosotros adquirimos un terreno a un vecino del sector, ya existe un piso respecto de lo que la municipalidad pagó. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que manejarnos más o menos en ese rango. ¿Ya? Porque también ¿qué sacaríamos nosotros de estar vendiendo a un precio muy bajo? Siento que a metros, ¿cierto? ya tenemos un piso respecto de que nosotros compramos a 15, nosotros compramos a 15, la hectárea, los 12.500, los 12.500, para que sepan. Por lo tanto, no podemos pretender quizás que sobrepasemos eso, a no ser que encontremos a alguien quizás que quiera hacer algo distinto, alguien que quiera hacer un mobiliario o algo así, y tampoco puede ser tan bajo, o sea, si en 12.500 llegamos a los 15, ya por lo menos tenemos una referencia de más o menos cómo tenemos que el gobierno llegamos en un eventual precio que eso el consejo lo va a saber. Y por otro lado, cuando yo le converso lo de Tico, es una idea que siempre ha dado vuelta y le manifiesto digamos lo que don Manuel Pérez desea, ¿ya? Y también es una buena idea, pero si esa idea se llega a dar, lo primero que nosotros vamos a hacer antes de llegar eventualmente al consejo es que los profesionales vayan a ver si efectivamente ese terreno se cumple o no cumple, porque lo que dice el consejante es cierto, ¿ya? Lo que pasa es que eso también en algún momento tendrá que decirlo cierto, no sé, en ingenieros civiles y nobles, por ejemplo donita Los Andrinos para que sepa efectivamente si vale la pena o no, porque nosotros lo que no podríamos hacer es hacerle preguntas sin tener algún informe técnico cierto que nos permita saber si nos estamos metiendo en la parte de los caballos o vamos bien, ¿ya? entonces si es que eso llegara a pasar y ahí le doy un punto al consejero y llega a la tabla del consejo ese tema es porque ustedes van a tener un informe técnico como un profesional de laia y nos van a certificar que efectivamente aquí se puede construir cualquier cosa y por ahí ya podría ser un un terreno mucho más que sea mucho más productivo para los intereses del municipio porque la verdad la cosa está bien ubicada eso sí que sí está casi atreta el cementerio ¿eh? y es un terreno donde yo creo que a la vista tiene una hectárea tranquilamente lo que pasa es que al fondo digamos está se ve como humedal y como mucho más con agua y además que es para el lleno sobre todo en la parte digamos esta orilla de camino pero son discusiones que se tienen que dar más adelante porque porque si es un terreno que ha estado botado literalmente por muchos años quizás también esto podría ser realmente el motivo de análisis del consejo para tener los mayores recursos ¿por qué no? si lo vamos a canalizar el día de mañana para situaciones como las que se han planteado acá por ejemplo temas comunitarios o temas sociales o sea yo creo que el consejo no se va a plantear eso porque si no están faltando recursos para ayudas sociales para el programa de acercamiento a redes directas u otros o temas de salud y no tenemos de dónde sacar las lucas bueno son alternativas que aquí barajas por lo pronto le agradezco su voto al consejal porque tengan la seguridad que estos recursos evidentemente quieran ser gastados en su momento en las cosas que aquí estamos conversando en las escuras cosas que hemos conversado acá señor concejal en el social en temas de lomo de toro en temas eléctricos hay varios millones de pesos y no solamente 15 muchos millones de pesos entonces hay que acercar la que puede ser una alternativa o es la que encorchamos por ahora concejal don Miguel González usted si conoce me imagino habrá caminado más de alguna oportunidad en su periodo el terreno del sector de léctrica muy cercano al club deportivo al club de la comunidad que le leo le integré a la comunidad que en Juan llegará tomamos la primera punta de fin el texto a integrar la comunidad de Ken por el día de la comunidad muy bien la mayoría una conchita no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo ya sabes que no lo veo no lo veo sabes cosas de alguna señor alcalde justamente como el señor de la realidad bueno yo también siento a respecto de esto lo voy a ser responsable como fiscal de periodos anteriores porque claramente siento que hay un proyecto de cual esto no se cumplió digamos con la autoridad superior en su oportunidad el poder digamos realmente cumplir con el objetivo que es hacer en la cancha y ejecutar los trabajos que hay que hacer estoy hablando del sector de dirigida en esta oportunidad cierto con la autoridad en un momento el alcalde de esta época en Juan lo conoce y nos indicó al consejo yo no recuerdo si me voy a hacer esta ocasión en esta oportunidad se me indicó de que en este camino se iba a trabajar se iba a hacer el camino por intermedio del municipio y con valería de municipales para jugar digamos crear un aspecto como y pasaron años y años y listas y ejecutó por lo tanto en esta oportunidad nosotros actuamos de buena fe para que en algún momento el colegio se pudiera cumplir la función que era en esta oportunidad una cancha de todo no un estado ni camarines ni nada que lo que es posible ahora porque en esa época no había los recursos que hay ahora de esos medios que hay ahora entonces son realidades distintas en distintos momentos entonces creo que esa oportunidad lamentablemente no se cumplió con ese propósito de hacer eso como la misma situación digamos que también pasó con la cancha de Milamar de Milamar de Milamar de Milamar de Milamar de de Milamar de Milamar de La misma situación se podría con la cancha de Milamar de Milamar de que también se nos prometió digamos que era completamente factible el poder ejecutar digamos su maquinaria y poder hacer el terreno digamos en mejores condiciones aunque es una oportunidad yo también me aprecio a los aspectos no me negué porque es muy difícil negarse respecto a las inquietudes de la comunidad porque ellos a veces tienen expectativas no me negué pero si también como es mucha oportunidad yo he hecho las indicaciones para realmente poder tener certeza de aprobar los recursos para esa cancha y en esa oportunidad aprobamos los recursos pero yo le pedí una indicación que él encontraba que no era un terreno adecuado quizás en las mismas condiciones cuando en su momento también hemos hablado y que el mismo escándalo mencionaba respecto a la situación en el momento que se dividió de la costa de los terrenos para construir las viviendas esto son atoneidas en la piencia esto se se posicionaba a su posibilidad de que por qué se hacía el terreno se hacía vivienda de cáncer porque claro con la cáncer se necesita mucho más con el aire mucho más material y los costos serían altísimos pero bueno en su oportunidad se aprobó también la indicación pero también yo hice mi indicación como también en su oportunidad cuando se consiga construir ¿cierto? también las aulas servidas también la planta de agua servida en su oportunidad también hice mi indicación con respecto a donde iba a haber una población a Carlos Bond también lo dije también hice mi indicación pero muy difícil para ser complejo el jugador decir que no cuando la expectativa de los vecinos era poder tener y construir una población es complejo pero luego de la planta también hice mi indicación al respecto que no era un lugar adecuado porque iba a estar ahí en el sector pues sí pasado el respecto ¿cierto? y hacerme un poco de historia este tema yo estoy completamente de acuerdo ¿cierto? que puede porque ya le hemos comprado un terreno al grupo de 10 días el poder hacer el sector esa venta y que bueno el tema político algo significa el sector del abogado es que es completamente capible porque antiguamente yo tenía entendido que el municipio no podía estar con ventas en negociaciones puede preguntar puede hacer otras cosas y si los aspectos legales que ningún abogado le está diciendo que si es fácil realmente de acuerdo que este tema se pueda desarrollar y se pueda ejecutar para el bien cierto del 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 municipio digamos con respecto al tema del bien del tema del Tico la posibilidad de hacer una permuta lo quiero cometer en los errores de otras oportunidades por lo tanto creo que ahí tenemos que hacer un muy buen estudio pero como también también tenemos que analizar en forma personal individual las situaciones porque no solamente eso es un marido cierto que ahí también hay certitas que trae el agua que en algún momento se trae el agua para toda la comunidad por lo tanto si seguimos incrementando y tirando material encima cierto para rellenar podemos porjudicar también a nuestra comunidad en el tema del agua entonces es muy complejo ese tema y creo que ahí hay penalizados muchísimos que fueran fastidios pero yo lo encuentro difícil en mi criterio así personal que no soy un profesional del área pero lo encuentro muy difícil que se pueda analizar esa situación por el bien de nuestra comunidad así que yo estoy de acuerdo con lo de Díaz Mira parece verdad pero es esperanza porque a veces digamos se pueden postular distintas opiniones al respecto pero mi intención era agarrar este tema cuál ha sido mis palabras mis opiniones fijados en la oportunidad que están viviendo gracias señor Reyes gracias señor consejero por la aprobación decir que lo dedico en ningún caso es algo que pensemos hacer por lo pronto pero lo que me queda de esta discusión y lo que quiero que le impide esta discusión es que tenemos otros también los detículos en donde quizás vamos a tener que analizar qué es lo que podríamos hacer porque si si un estudio arroja situaciones digamos dedicadas evidentemente que se desecha de inmediato solamente estamos hablando de ideas no hay nada más que ideas y que ustedes corrojan el patrimonio municipal que es importante porque como quizás es muy difícil proyectar una construcción en el sector alto donde está ese terreno quizás como decía el consejero al resto hasta la verdad que no sirva de algún tipo de permuta con otro terreno o hasta venderlo para con esos mismos recursos comprar en otro lugar que sea que tenga mayores factibilidad y quizás también lo podamos encontrar en el mismo sector de ético quizás no en el Villorio porque ustedes que conocen se dan cuenta que en el Villorio no hay como un terreno de una hectárea pero quizás a la salida del pico ¿cierto? puede que exista alguien que de repente tenga intenciones ¿ya? y se pueda aventurar algo con el tiempo importante que tenemos un terreno allí y que tenemos que saber conversar para saber utilizar la mejor manera posible dicho eso pasamos al siguiente punto de entrada la OCA y no sé cómo estamos en la hora comenzamos a las 4 ya claro no sé cómo el libro no lo alza el libro es un alcalde punto 5 entrega de proyectos de la OCA y el libro se va a hacer un libro exacto exactamente sí con respecto al punto número 5 que es la entrega del presupuesto se lo va a aplicar Marco ya con mayor detalle entiendo que se los envió estos correos electrónicos y seguramente también si alguien lo necesita o lo requiere tanto como lo hizo la corporación podrá pasar a retirarlo el libro gordo en la oficina de nuestro director de la OCA de Quinas solamente la entrega seguramente va a pasar algún esfuerzo general y a propósito de lo que conversamos al principio también tenemos que darnos cuenta de que para la discusión dirección por dirección departamento por departamento de oficina nos quedan yo creo que vamos a ocupar todos los consejos del mes de noviembre porque los dos turistas ya están ocupados con la DOM con CECLA con el proyecto de reciclación pero yo creo que en noviembre vamos a comenzar con la presentación de los de los presupuestos por oficina por dirección y por departamento para que ustedes puedan hacer las consultas por separado no venga todo el choclón sobre todo para los nuevos digamos quizás puede ser un poquito más más engorroso si se aprueba el diciembre claro si se aprueba antes del 15 de diciembre antes del 15 de diciembre fecha tope fecha tope 15 de diciembre fecha tope por lo tanto tenemos todos los grupos por ejemplo puede venir generalmente hacemos que venga todo el departamento de salud de económico local entonces pasa TESCA pasa turismo pasa PRODESAL pasa PDTI después puede venir en otra oportunidad CECLA en otra oportunidad IDECO en otra oportunidad puede venir DAB ok ya pero yo creo que en noviembre no vamos a dejar a discutir el presupuesto por la presentación de los encargados ¿cierto? no sé si de manera virtual o quizás de manera presencial ahí lo veremos en su momento Marco dame más entonces lo que le voy a presentar es como un resumen cortito de lo que ustedes van a ver en el presupuesto que se ha visto llegar a al igual que está bien ahora actualmente la escena para que ustedes lo puedan revisar puedan ir viendo la información y después cuando ya los los chicos de cada dirección vayan a hacer su presentación pues yo creo que estaba presente la ONU en el lo físico ¿qué hay que decir? yo lo he decir con el lo físico por el video más fácil me acuerdo a la vida que tenía allá con una mamita que la ponemos a vista ¿no? ¿no envió un discurso ¿no envió lo cogeó? sí pero ya no se puede si no me va a llegar pero ya no se va a llegar a la vida no se va a llegar a la vida con la zona que no se va a llegar a la parte que no se va a llegar a la vida claro claro para los que son nuevos en el concepto el proyecto este es un proyecto de presupuesto que este proyecto puede ser modificado generalmente más en la parte de gastos que la parte de los ingresos porque la parte de los ingresos uno ya no no tiene como proyectar mayor ingreso que los que nosotros ya tenemos calculados ¿ya? nosotros con el presupuesto de ingresos que nosotros solicitamos para 2022 hay que distribuirlos para financiar el trabajo de la municipalidad de todos los años de todo el año 2022 entonces puede haber variación en cuanto a la asignación de recursos para la oficina y para los gastos de la universidad de 2022 que hoy día lo presentaron es que es una opinión de la audición que he tenido respecto a lo último año que he estudiado en la pantalla que he visto en el cuadro en la pero es con la que vamos allá que nos permite de la audición lo puede minimizar la audición Gracias. ¿Ven un poquito, por favor? Lo que vemos en pantalla ahí es la evolución del presupuesto de los años, en el primer cuadro, años 2020 y 2021. Bueno, la evolución de estos dos años fue negativa porque los ingresos que llegaron junto a la pandemia fueron menores, fueron menores. Si se ve ahí, el presupuesto anual para el año 2020 era de 3.032 millones y para el año 2021 dividió en un total de... ¿Eso significa el porcentaje? De un año a otro tuvo una evolución de 3.028 por ejemplo. El porcentaje si uno lo analiza no es tanto, pero el recurso, como los valores son tan grandes, sí se nota. Dice no, 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 no. Pero claro, la diferencia es hacia arriba. Claro, es hacia arriba. Como producto de la pandemia, la eliminación de los ingresos fueron más bajos. En general, es artístico, pero es fácil. El porcentaje es desde el caso de los ingresos de los ingresos, la eliminación de los ingresos 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 de los ingresos. Ahora, respecto al cuadro 2, que es respecto del año en curso, con el año que nosotros tenemos prestado para el año 2022. Nosotros en el presupuesto del año en curso teníamos asignado 2.932.694. Y para el año 2022 tenemos una solicitud de recursos por ingresos y gastos de 3.039.146. Esa es una variación en valores de 146 millones por 252.000. La variación en concentrajes de lo que tenemos asignado hace años con lo que tenemos prestado para el año 2022 significa un 5%, 4.9, un 5% de aumento considerando ya que el próximo año podríamos estar en un proceso de más normalidad. Y los ingresos podrían ser lo que venían siendo los años anteriores, que tienen una evolución positiva. Sin embargo, de la misma forma que aumentan los ingresos, también aumentan los gastos. Los gastos que nosotros trabajamos en presupuesto con un reajuste del 4% para lo que hay en remuneraciones o gastos personales en totalidad, 3.98. Los gastos que tienen un reajuste del 5% para lo que hay en remuneraciones o gastos personales en totalidad, 3.98. En estas dos instituciones, gastos personales y gastos personales. Y bajo estas dos cosas tenemos que conseguir el 5% para lo que hay en remuneraciones. ... Eso es el... Gracias. 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 Y estos ingresos totales en el año, con gráficas, en la participación del fondo, cuánto es lo que uno aporta a nosotros en la vida. En el año 2022 tenemos 1.842.678. Y estos ingresos totales en el año 2022 tenemos 1.842. En el año 2022 tenemos 1.842. También aparece en las datas que nosotros recibimos del servicio de salud y nosotros y nosotros son de la corporación. Se traspasan a la corporación. Entonces, igual, están dentro del ingreso, aumentan el valor de un año a otro, pero nosotros no lo podemos compilar porque nosotros somos municipales. El mismo valor que ingresa a los ingresos, también está en los gastos. Nosotros vemos que en la columna del año 2022 teníamos 1.580 millones y por el año 2022 teníamos 290 millones. Entonces, claro, igual vemos que el presupuesto total es más grande, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de esos ingresos y del presupuesto total hay una plata que no es un ingreso, que también es considerable. Sí. En cuanto a los gastos, una pregunta, me llama la atención porque el aumento para 2022, ¿cierto? En la suma del triunfo de salud que vi tú. ¿Hasta la placa que aumenta? Sí, 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 sí. En la suma del triunfo de salud que no es el presupuesto. O sea, perdón, salud al día de hoy es costo fijo. se supone que deberíamos recibir lo mismo que las demás y es más el 30 de septiembre se terminó de hacer ese proceso de intercambilación y se logró así que el 2022 de enero deberíamos recibir ojalá el doble de lo que recibimos hoy día en salud comunas como curaco de velle o como o como que son más pequeños que ellos reciben dobles o sea el doble de lo que se ve es un valor más grande pero no lo podemos y aquí está la igual que en práctico de los gastos el presupuesto anual del año 2021 el presupuesto anual del año 2022 en color rojo está lo que representa lo que le contaban la primera parte de gasto del personal que es el monstruo más grande dentro de la distribución del presupuesto después tenemos también los gastos donde viene el servicio de consumo que también tienen una evolución de un año u otro que lo usaba en la primera parte y ahí también aquí hay que agregar la misma columna que se ve en la parte de los ingresos esta que se ve aquí del 580 y de los 690 también hay que agregar lo que es los gastos es lo que les explicaba recién entonces si nosotros lo tenemos del lado del entero también tenemos que colocarlo del lado de los gastos ¿ya? esto es con respecto al presupuesto y la evolución que he tenido en el último tiempo la información la con el que de este presupuesto va a venir la presentación por cada cada oficina va a poner y el borrador del presupuesto que se le está entregando si lo van a tener si lo necesitan el físico eso puede variar lo que también podría llegar a variar pero es más difícil es la parte del entero en la posibilidad de 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 la posibilidad ¿qué es lo que pasa? es que nosotros nos ponemos porque si a nosotros nos ponemos la posibilidad de su puesto definitivo entonces nos vamos a poder hacer no, no, no estoy diciendo que no pasen ahora que es un borrador que es un borrador ¿me entiende? para que después nos picamos algo para los servicios exacto borrador ¿cómo se ha venido haciendo esto? borrador ¿sí? o sea es que se supone que nosotros vamos pero no estoy hablando de la posibilidad 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 definitiva pero también siempre se nos entregó un borrador antes de para que cuando se haga las presentaciones nosotros y así y es lo que estamos haciendo este este proyecto de borrador es el que desde noviembre vamos a rayar completo y vamos a agregar hay muchas cosas que hoy día están en esta propuesta de borrador que en noviembre van a estar modificadas y que les vamos a mostrar el porqué cuál fue la razón así lo que pasa es que muchas veces se veía un borrador pero no pero hablando definitivo a veces no lo han pegado ustedes este no 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 pero no 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 entonces si lo solicitan y no lo vienen a buscar igual es un gasto de papel que nosotros estamos haciendo y no se demora nada demora como 3 o 4 minutos la pregunta la pregunta es que es obvia ¿cuándo va a estar? la próxima semana ¿qué día? porque lo vamos a estar viendo ¿cuándo va a estar? ¿se lo podemos entregar en el próximo punto? el fruto hay dos padres que tampoco no pueden dar el fruto que ya está lo traen que desde el año 2020 para que lo puedan ver con el 2021 2021 ¿algo más? no eso es de parte del el fruto eso ya eso es con respecto a a a a a a a la presentación del borrador porque lo vamos a discutir durante todo el mes de noviembre en los consejos y en el mes de diciembre para su aprobación ahora vamos a pasar a la modificación presupuestaria se pone a la modificación de los señores consejarios consejos la recepción y modificación se busca en lo siguiente punto número uno crear el índice presupuestario 3102-002-03 esto de acuerdo al ordinario 1141 de la ingente y globalismo de la grana y fue el ciclo de eliminar propuestas municipales para conocer el plan regulador o 5 millones los recursos tienen el índice presupuestario respecto al transporte destinado para la administradora municipal durante el año y punto número dos suplementar la cuenta 412-04 de beneficencia comunitaria en 2 millones para entregar conciones a la organización de los más solicitando los recursos tienen el índice 24-04-34 de prestaciones de diferencias comunitarias junto a la red suplementar la cuenta 22-04-10 de material para con un financier de 7 millones para terminar de implementar las redes pacificas para la implementación no es para lo que falta la parte de red y para también mantención de la red el que está necesitando el edificio municipal y el instituto de la cooperativa del sector económico local los recursos vienen del edificio 21 respecto al presupuesto destinado para la administración municipal del año 2021 punto número 4 suplementar la cuenta 2206 2001 de mantención de edificios municipales que corresponde a la mano de Google en tres millones para los mismos bienes y son sencillos de la mantención de la red de municipal como el departamento de territorio municipal local también viene del instituto municipal y punto número asunto de acuerdo a el departamento de territorio municipal local respecto de la redistribución del programa de la period para suplementar 22 01 de personas que eviten 22 07 99 y de otros que eviten 24 01 008 y de 3 los recursos tienen el mismo programa de 21 04 01 de la de 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 la modificación que se pone a 0 de la la de 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 la la de 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 la consultas le ofrece la palabra señor consejales en la vuelta 22 0 4 0 10 hay no están pidiendo que esto sirve para los bienes temas de digamos para la información de los agentes pero a la vez también están pidiendo para la mantención del edificio del departamento de desarrollo rural de abajo en la en en el 22 0 6 pero 0 1 también están pidiendo 3 millones de riesgo para el para no son dispacos son dispacos por eso dice la agente pero que desclavamos para mantención el clasificador es agregado la cuenta en una parte que es lo que es manos materiales y en la otra cuenta lo que es mano de oro por eso tiene que colocarse 50 distintas igual tengo dudas porque nosotros tiempo atrás también nosotros en modificación del supertario nosotros también pasamos recursos para lo que eran la atención de difícil de medición pero yo estaba hablando con el eléctrico y por los montos que nos nos pasamos y él me dice que cambiaron un poco unas folletas y nada más entonces ahí donde yo voy porque como usted me dice aquí muchas veces nosotros tratamos de tener que nos está en formación entonces yo me llamo la atención que nosotros ya nos estamos teniendo recursos pero hay mantención de lo difícil principal nadie dice eso todo pero también nosotros creemos que los trabajos que digamos que nosotros pasamos recursos que se vean que se vean reflejados y incluso mire yo tengo que ser consecuente bueno lamentablemente a lo mejor mis colegas uno ahí también nosotros pasamos recursos para lo que fue la manutención de del taller municipal hoy día en el taller municipal yo sigo viendo lo mismo alcance hoy día el taller municipal cuando tiempo atrás nosotros pensamos que nosotros pasamos para que nos fiquemos hacia el taller y hoy día yo me transito por el taller municipal yo veo lo mismo entonces cuando va el beneficio de 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 los municipales los pasamos y este tema pero también yo creo que las cosas que se vean respetados y hay plantas que nosotros hemos trabajado y nos han visto reflejado en lo que uno es porque yo me acerco al profesional de pregunta entonces quien me dice no si me ha paseado dos tres buses la verdad que con los recursos nosotros que nos pasaba la verdad uno queda excepcionado queda excepcionado y es así ahora con respecto a la sala de pasajeros que se incremente la sala de pasajeros está quedando espectacular yo no tengo nada que decir está quedando espectacular la sala de pasajeros y yo creo que los vecinos van a quedar muy felices el día del espacio pero si como le digo yo la cosa cuando uno aprueba mi tarde creo que las cosas se vean respetadas en eso y que eso solamente es lo porque uno tiene que decir las cosas de frente y no andar por detalle de que voy a decir esto y que yo voy a aprobar esta comunicación pero que las cosas uno empieza a ver cosas que se vean respetadas cuando uno se vea los vecinos y uno vea cambios eso eso no hay una crítica mala pero la crítica es buena onda porque las cosas tienen que ver igual que acá acá nos pueden decir acá que hay una inversión de una mesa o tanto y está regresado eso no va a cambiar mi parte de la comunicación muchas gracias consejal antes de darle la palabra creo que cuando las cosas se plantean como las plantea usted como la está planteando este consejo da gusto quiero ser el matiz yo creo que no había tenido la oportunidad de decírselo pero creo que cuando hay discusiones sanas constructivas cuando se dicen las cosas con transparencia con franqueza pensando en el bien superior quieren mejorar las cosas o sea yo me leo y ojalá que siempre las discusiones sean a ese nivel porque no siempre fue así y yo hago el matiz de verdad porque podemos a veces discutir sin cobrar este consejo municipal de los pocos consejos que llevamos pero yo creo que nadie sale con una actitud diferente o de cansancio o de molestia o recibe algún tipo de descalificación agresión yo creo que eso es clave en 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 el propósito que tiene que tener el consejo municipal que es uno solo que es cierto tirar la carreta hacia adelante porque detrás de nuestras espaldas están los sueños y las esperanzas de nuestros vecinos que nos acercaron su voto para estar acá es lo mismo que está pasando con la asociación de municipios más allá de la mirada política que cada uno pueda tener si estamos en ese norte Chile va a avanzar y va a ganar ahora sí quiero decir junto con agradecer digamos el voto del consejo albanero sí quiero decir que estoy muy de acuerdo con él pero el problema es que nosotros quisiéramos hacer muchas cosas y nos da para tanto por ejemplo respecto del taller es así pero es importante señalar como estos consejos también se ven de que nosotros no le podemos pedir lo que lo que quisiéramos que se haga en el día al solo y único eléctrico que tenemos para todo el común nosotros tenemos solo eléctrico todavía pero en la discusión del presupuesto del año 2022 esperamos colocar recursos para que no solamente mantengamos al eléctrico sino que le sumemos un compañero para que tenga una mancorna y para que se note porque cuando el eléctrico se va a colocar por ejemplo a mejorar el sistema eléctrico a una familia del sector de la guía tranquila evidentemente que ya no puede hacer nada en el taller municipal cuando se apagan las luces en acuerdo en la población forjadores allí está todo el día solamente es eléctrico y ya no puede venirnos a salvar cuando se cuando se apaga la luz acá en la municipalidad y estamos a veces en reuniones por Zoom y lamentablemente no podemos seguir trabajando y por otro lado concejal a partir de lo que usted señala en el tema igual de la mano de obra cuando a veces efectivamente no se ven algunos avances es porque tenemos que estar en un lado y no podemos estar en dos por dar un ejemplo usted siempre reclamaba con justicia por el poco avance de la sala pasajera y era verdad y lo decía también el consejal Borque por los rubros de los cuales ustedes trabajan pero cuando había demora es porque también la gente estaba trabajando en el sector del borde y costero colocándole el techo a las mujeres que trabajan en la feria mejorando el piso que estábamos en mal estado estaban mejorando el sector del mirador que no son grandes trabajos pero igual requieren tiempo y con la misma gente entonces ¿por qué ahora ha avanzado harto la sala pasajera? porque se han concentrado en las últimas tres semanas en el reo que ha ido ¿por qué? porque a todo el consejo y a este alcalde y sobre todo a la gente le interesa que eso cuanto antes esté visto quizás ya pasó el invierno que era lo que ustedes manifestaban con mucha fuerza pero escuchen nos dimos abasto porque no tenemos tantas manos sin embargo va a estar pronto y estos recursos que hoy día están si Dios quiere ustedes aprobando son para el equipamiento que es algo totalmente distinto a lo que era la infraestructura entonces aquí están aprobando un televisor están aprobando sillas están aprobando la calefacción entonces y van en cuentas diferentes la infraestructura levantada del terreno no puede ir en el mismo saco que con el equipamiento entonces creo que las cosas se demoran pero finalmente igual se van viendo y la verdad estoy tomando el punto el consejo porque nos tenemos que decir estas cosas yo defiendo también lo funcionando en ese sentido porque aún pudiendo hacer mucho hacer lo que pueden pero ya trataremos de mejorar eso el próximo no sé cómo un barco queda callado pero pero de alguna manera vamos a encarar el viento a las cosas que son urgentes hoy día no tenemos mecánicos ¿ah? hoy día no tenemos mecánicos entonces cuando los vehículos municipales la camioneta o la maquina de pesada se echa a perder tenemos que conchatar el servicio y pagar por ese servicio en particular y ahí se van altas lucas por lo tanto cuando es maquina de pesada usted sabe lo que cuesta por lo tanto a partir del próximo año le he pedido a Marco Uruguay ¿cierto? y lo sabe que busque la manera de financiar no solamente un mecánico sino que dos porque ustedes también entenderán que un solo mecánico un solo mecánico para toda la municipalidad es un despropósito ¿ya? o sea se necesita allí otro compañero pero eso también corresponde al reposo y la y la y la y la y la y la corporación para que ustedes sepan y la corporación municipal de educación ¿ya? tampoco tiene mecánico y tampoco tiene el empresario entonces aquí vamos a tener que buscar la fórmula para que quizás eh eh se han compartido los roles y así podamos dar abasto igual a veces cuando una ambulancia se nos echa a perder o sea por dar un ejemplo la gente que nos ve quizás puede decir pero ¿cómo la ambulancia eh está en pana? si la municipalidad tiene un mecánico cuidado o sea no 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 se puede hacer por tal idea porque cuando hay un contrato ¿cierto? que amara un funcionario al municipio no tiene por qué ir a la corporación aunque sea una ambulancia porque no está establecido así tiene que estar el contrato de por medio para hacer ambas cosas y son eh los problemas que tenemos ahora internos y que tendremos que sabernos sobre de alguna manera antes del 15 de diciembre cuando se ha podido ¿no? ¿estamos ya en la hora? ¿estamos ya en la hora? ¿estamos ya en la hora? ¿señor concejales? ¿estamos bien con eso? ¿cierto? ya el concejal el modifico perdón el concejal Santiago de Red tiene la verdad es así disculpe muchas gracias bueno bien más decir esto es lo lo que lo que de repente tenemos que seguir recibiendo o seguir presentando cuando hay modificaciones presupuestarias que que siempre por eso lo repito señora Carmen que tienen que disculpar pero siempre lo voy a repetir que cuando uno aprueba ya cuando hay alguna que está enfocada ya esa plata a un cierto ítem para que se invierta en ese en esa área nosotros como responsables de esto de aprobar tenemos que ver eso entonces yo yo no no estoy en 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 desyuntiva con el colega barriento porque porque es así entonces cuando uno aprueba la modificación presupuestaria pero de repente ayuda social eso es un poco más concreto porque la ayuda social es dispersa ya es apto en diferentes diferentes cosas diferentes áreas son diferentes en en todo aspecto pero cuando nos están pidiendo algo de modificación presupuestaria para para apuntar a algo exacto que en este caso la modificación dice mantención de materiales para edificios o sea es material mantención o nos están pidiendo una modificación para pago de mano de obra o para mano de obra que es mano de obra entonces cuando uno contrata a una persona tiene que ver si el trabajo está en esa persona tiene que ver lo que está haciendo lo que se realizó entonces yo no sé si se acuerda quien me dijo señor alcance cuando le dio rechazación o modificación yo le había dicho yo voy a aprobar esta parte de la modificación y esta la voy a rechazar ¿se acuerdan de eso? yo creo que también se acuerdan dos más entonces quiero que ese tiempo yo lo que quiero pedir ahora para esto es un acuerdo consejo ¿por qué? porque hay cosas que de repente en las modificaciones presupuestarias vienen insertas en un en un como en un lote y uno no puede de repente apoyar algo por ejemplo en lo social viene como todo mejor entonces uno no puede apoyar esa área social sabiendo lo que es también necesario pero hay otras cosas que podemos buscar un poquito más atrasadas y que se puede aprobar en otro momento se puede ver en otro momento pero con esto yo quiero pedir un acuerdo de consejo y al alcalde con mucho respeto ¿ya? para que estas modificaciones sean detalladas por ahí ¿ya? cuando usted nos piden o me piden cuando se trata de mantención de edificios bueno yo si uno ve que tiene necesidad aprueba la modificación para esa área y se incluye mano de obra obviamente porque no vamos a estar aprobando plata para comprarse los materiales que tenemos al lado ¿cierto? es como lógico la la sala de pasajeros la sala de pasajeros hoy día tiene que implementarse ya está bien yo puedo aprobar esa área ese ítem pero también yo creo que tengo la posibilidad de pedir ¿cierto? que hay alguna alguna algún ítem que no no me no me puede no estoy de acuerdo con eso y puedo decir ya este no lo puedo y esto por si lo puedo entonces ese ese es mi mi planteamiento señor alcalde antes de pronunciarme acerca de la votación claro mire esto ya ha sido discusión eterna durante muchos consejos municipales ¿ya? y siempre hemos dado la misma respuesta la modificación presupuestaria es una sola ¿ya? y la propone el alcalde y ustedes me dimen legítimamente de acuerdo a su convención si les parece o no les parece lo que si nosotros podríamos hacer es detallar claro aún más por área para que ustedes ¿cierto? tengan toda la información necesaria y no tengan dudas respecto de qué es lo que están aprobando pero la modificación finalmente va a ser una sola igual ¿ya? y tienen otras herramientas también yo siempre se los manifiesto sobre todo a los nuevos si ustedes no están de acuerdo en algo en particular si quieren pueden aprobar pero dejar estampado en el acta ¿cuál fue el punto por el cual ustedes a pesar de aprobar no estuvieron de acuerdo ¿ya? porque ustedes lamentablemente como consejo municipal dentro de sus atribuciones tienen dos posibilidades o aprueban o rechazan porque las propuestas vienen desde la alcaldía entonces lo que nosotros podemos hacer en alto y estamos en condiciones de elaborar es claro hacerla por área si quieren separadita ¿cierto? punto uno tal cosa punto dos tal cosa y el de calle pero la modificación va a ser una sola se hace así siempre se hace así y no hay motivo porque de lo contrario porque nosotros nos funcionamos como por ejemplo como la cámara diputada ¿me entiendes? donde donde trabajan por partidas ¿me entiendes? no somos la cámara diputada nosotros trabajamos con una modificación porque por darme un ejemplo si estamos colocando solamente algunas cosas sería súper complicado para ya pidiendo para la dirección de las instituciones de finanzas como alguna cosa así o tal no las cuentas o sea sería yo creo que bastante complicado desde el punto de vista presupuestario contándole porque 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 se hace una modificación o sea lo que está presentando Marco cuando son pequeños cuando son más grandes eso no se hace bien de nuevo eso lleva mucho tiempo porque porque tienen que cuadrar el presupuesto entonces yo comparto el punto esto lo hemos conversado en el consejo anterior igual ¿ya? y lo que pueden hacer y yo se los digo como sugerencias por ejemplo si usted no está de acuerdo en algún punto en particular sabiendo que es un bien superior y que va para un buen fin y que está convencido de esto puede decir yo la acuerdo pero quiero que se manifieste en el acto de que yo no puedo poder ver en este punto particular pero hay nuevas alternativas y por ejemplo no se puede separar educación salud y lo que es municipal no también yo creo que eso lo que el colega intente como claro también pero finalmente la multiplicación va a ser otra igual lo que le estoy diciendo es que quizás nos falta desagregar de mucho mejor manera el detalle pero finalmente la opinión que tengan que enfrentar en ese momento es súper clara porque están de acuerdo porque la ley sí lo señala que más puede hacer porque después de ser alcalde no 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 porque disculpe pero por ese mismo tema es que empecé a observar las modificaciones porque de repente se mezclan se mezclan lo que viene de educación y también algunas áreas de aquí de la municipalidad entonces esas son las que no me calzan entonces eso eso es quizás quizás perdón quizás perdón quizás este formato que se viene utilizando ya por mucho tiempo quizás llegó la hora digamos de modificarlo se me ocurre más lo estamos diciendo acá sin haberlo conversado claro acá aparecen las puras cuentas antes de eso voy a dar la explicación técnica lo que pasa es que el presupuesto municipal es uno solo entonces cuando se aprueba el presupuesto se aprueba de todas las áreas dentro de las áreas tenemos lo que van a ver ahora nosotros tiene seis desagregados seis áreas de financiación está la financiación interna que es la municipalidad en sí servicios comunitarios que está la la corporación donde están las instituciones de educación y salud después tenemos relaciones de relaciones públicas sociales de privacidad de energías y culturales pero ¿por qué no se puede desagregar? porque el presupuesto es compartido cuando uno hace una modificación tiene que cuadrar en disminuciones y en disminuciones y en aumentos y si nosotros las hemos desagregado por área no podríamos cuadrarlo no tiene como cuadrarlo porque si uno trabaja solo con una forma de presupuesto no sé por ejemplo trabajar solo en salud salud no se financia solo educación no se financia solo entonces la obra tampoco se financia solo y por eso tenemos la modificación de nuestros presupuestarios que van compartidas van desde una área hacia otra y una buena razón entonces esa es la y como la parte técnica de por qué se hace así y como decía el alcalde cuando ustedes tengan observaciones como en el caso suyo igual ha tenido las solicitaciones anteriores antes de votar pues es igual lo más pretendiendo que dice siempre hay plazo y si antes de votar ustedes necesitan la información que sea la pueden solicitar en tanto todos los medios y ustedes al día que llegue el momento del contexto municipal y tienen y están en el carito si van a aprobar o van a retrasar con todos los antecedentes de la España muy buena información Marto porque eso es lo que tú acabas de decir ahora esta información lo que soy nuevo la tengo que yo jamás a nosotros se me había hablado de la forma que tú la acabas y que se agrandeen porque ni siquiera los colegas que vienen de esta forma se manejan por el voto y que ahora yo que clarito que tienen cómo viene la votación se me había preguntado se dio la distancia en ese conversón hablemos la palabra que se casaste a votar yo creo que siempre se venían esas confusiones cuando se presentaban las solicitaciones los estudiaban los estudiaban y no me cachaban entonces pero con la con la explicación que da Marto porque claro educación y salud siempre son no es muy no es muy a lo mejor adecuada la palabra pero siempre son los niñitos más chiquitos de la municipalidad y bueno es así entonces de repente hay que meter en una modificación a ellos lo mejor pero esa era esa era mi consulta yo desde la verdad alcalde yo quería que se separe lo que es salud educación municipalidad y no sé está bien si lo que pasa claro a lo mejor nunca se había explicado pero porque tampoco nadie es experto y nadie se maneja en la atención y no se dio el tema como se dio ahora por eso se dio de manera natural y qué bueno que haya que aclarar lo que sí quiero lo que sí quiero decir Marto lo que sí quiero decir a propósito de tu muy buen comentario si ya da cuenta digamos de tu bagaje en el tema miren claro lo que sí creo que podríamos hacer es mejorar el formato de la modificación para hacerla un poquito más amigable porque acá por ejemplo aparece la modificación e inmediatamente la cuenta quizás podríamos darle una vuelta como para hacerla más amigable quizás que tenga el título de la vida un poco más detalladito o sea el título salud educación 101.2.3 aunque abajo cuál está explicado pero quizás otra vida hay que hacer mejorar un poquito una creencia más amigable y no tan arredado porque tú llegas derecho a las cuentas y me imagino que usted recién está comenzando claro cuando empezaron a ver las cuentas era es confuso la pregunta que hice a su tiempo también dentro de mi ignorancia como le veo era la expresión de nunca saber si es miles de pesos millones de pesos ese tipo de cosas también no es importante saber para poder adicionar el dinero claro por ejemplo usted que tiene tantos años ¿qué significa millones ¿qué significa millones en pesos la otra vez me ha explicado que era millo claro la M la M significa 3-0 entonces a la venta que tú colocás acá le agregas 3-0 si dice M L le agregas 6-0 pero son numeraturas que no están presionando de una manera y está en nuestro país también preguntar ¿qué era el informe que quisiera hacer en un mes y en dos tenemos tres sesiones por mes y ahí hemos visto dos multiplicaciones de una 13 no se podrá ya saben que en ese mes va a haber una situación no se podrá tratar de en una en una unificación esté orientado más a cualquier área y la otra más o sea sabiendo que tiene que llegar a cero ambas latas arriba pero si sabemos que a lo mejor eso está en el mes siguiente tratar de explicarnos o como dice en el tanto ya se está dejando por de tal manera que uno puede interpretar porque yo sé que si sacas plata de un informe en el área social y lo vas a ocupar en obras para construir y no ser una garita sabemos que son dinero distintos pero la 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 para poder entender que es complicado porque llega un funcionario a la dirección de finanza conversado con el alferde dice en mi programa municipal ya no tengo recursos necesitamos hacer esta acción generalmente ayuda social entonces llega el director de finanza llega recibe el papel y el director de finanza que tiene que hacer es realizar de todos los lados donde haya algo disponible y llegar a acumular el valor que te están solicitando y eso lo podemos hacer en el mismo funcionario podría hacer esto los unos días a otros oye me va a hacer eso tengo que seguir también un poco de orden al mismo funcionario que haga un expeditorio sepan lo que van a hacer y hablar con un director de manera ordenada para que ese mes no estén picoteando y el mes me pasó plata para hacer la también le podría pedir a él que le pedir le barria muchas gracias para hacerlo más corto ¿no me está bien, el orden? gracias señor yo me he terminado yo me he terminado estamos juntos no puedo seguir yo me he terminado yo me he terminado con la cara con la cara no, y por el tema el colega yo me he terminado yo creo que hay una pequeña confusión respecto al tema de la parte eléctrica uno que conoce este tema claramente es esto se confunde la situación de que el eléctrico que se le paga cuando se le paga y aquí se está hablando en la mano de obra claro, es eléctrica pero es para otra persona no es para eléctrico municipal para poder hacer todas las instalaciones que tenemos en el programa no hay que impulsar cosas imposibles cosas imposibles por eso lo explico porque aquí hay una confusión porque en este caso para ahorrar sus recursos y aquí estos trabajos cada vez que lleva tiempo estamos hablando de 3 millones de pesos seguramente van a contratar algún otro eléctrico sector y eso es lo que yo entiendo desde donde estamos hablando se refiere a maltención pero ahí nos dice ahí dice maltención maltención y ahí dice maltención de que sí y ahí dice los materiales que se compran son la parte tanto puede ser para esa discusión que va a ser una manobra independiente como también para la función que puede ejecutar en algún momento el eléctrico porque son materiales capazes entonces ¿de qué no sirve tener entonces un profesional eléctrico perdón es que no no nos olvidemos de algo primero nosotros no tenemos un profesional eléctrico nos gustaría tenerles que es distinto tenemos un eléctrico con cuarto medio que a dudas penas hace harto más de lo que de lo que realmente le corresponde y trabaja los días de semana y puede dar el trabajo y también los fines de semana para que ustedes sepan se lo vuelvo a repetir el cableado que tiene la municipalidad aquí data de hace muchos años y cuando ahora productos del COVID comenzaron las reuniones virtuales a veces nosotros lamentablemente pasamos vergüenza porque se corta la conexión cuando estamos con autoridades regionales y nacionales porque el cableado eléctrico de la municipalidad ya nos da para más entonces nosotros por supuesto que podríamos encargarle el trabajo a don César Valenzuela que no es profesional que tiene cuarto medio y que tiene y que ni siquiera tampoco tiene estudio sino que lo aprendió como oficio de su vida ¿ya? y nosotros podríamos tener acá pero ¿cuánto se demoraría solo? ¿un mes? ¿dos meses? ¿y qué hacemos como bien lo decía más de algún concejal y el mismo concejal y qué hacemos entonces cuando las familias del EUTEPU de la isla Trans que ya ha podido al sector rural estén peleando y pidiendo y clamando por ese funcionario? nosotros somos los que tenemos que decirles no es que lo que pasa es que la municipalidad se corta la luz entonces por eso lo tenemos acá ¿qué hacemos? ¿dejamos el eléctrico acá en la municipalidad atendiendo a los funcionarios mejorando la red o vamos a atender ciertamente a los vecinos que muchas veces son humildes de escasos recursos y que están esperando hace seis veces que se le vayan a colocar seis centros por eso es que le digo que en estos momentos apenas tenemos un eléctrico que a duras penas alcanzará a hacer una pega por día y que no es muy larga porque a veces me consta que son dos días y tres días a veces ese funcionario ha tenido que dormir en la isla de Tránsky para terminar de suplica a los vecinos por eso es que en algún minuto también contratamos maquinaria externa es lo mismo cuando no podemos llegar con la maquinaria municipal ¿qué hicimos? le colocamos plata y contratamos siempre cada hora para que lleguemos a lugares donde no podemos llegar como municipalidad aquí hay que priorizar también los consejales ¿verdad? entonces tienen que tener siempre en cuenta eso porque podemos decir una cosa primero y otra cosa después esto es importante pero para mí más importante son los vecinos que están esperando y para eso es que necesitamos tener dos eléctricos el próximo año para que uno lo tengamos en la BOMI y otro lo tengamos en el CA para que uno lo tengamos en la ciudad y otro lo tengamos en el ESA y otro lo tengamos en el CA y otro lo tengamos en el CA todo 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 de acuerdo de acuerdo a eso digamos yo quería cargar un poco este tema porque yo creo que había venido justamente en la posición al respecto entonces hay varios reductos respecto a eso por eso digo que a veces uno no le entrega las explicaciones porque uno le entrega las explicaciones no lo encuentro por eso bueno al menos cumplimos y lo vamos a pegar las explicaciones dicho eso con la excelencia y por supuesto estoy completamente de acuerdo con la ropa de este que está acorde a la necesidad muy bien muchas gracias el concepto del OPEX ¿quién sigue? el concepto del OPEX bueno saludiendo lo que usted mismo dice con respecto al albe y la historia eléctrica del municipio yo vivo acá al frente y lo hice de que esto sucede porque en esta área está sobretimulado y está sobretimulado el uso del pie eléctrico de su función por lo mismo quisiera también insistir lo que ya produjo una vez que como municipio pedirle a empresas como Cadeja y a ver si es el servicio de la historia del sur el servicio eléctrico de su porque es algo que podemos existir porque además es parte del problema de por qué tenemos tantos bajos de montaje en esta área el enfalme que tiene el municipio frente a mi casa de acá no solamente daña visualmente porque es un enfalme de daño muy activo entonces si bien entiendo eso y tomando otro punto con respecto a la modificación de la modificación de la modificación me gustaría que el departamento económico local especificara bien de qué se trata lo que está pidiendo como dinero porque el otro con 630.000 pesos para una actividad de serie laboral que todavía no se ven que está que sobre todo que va a ser el gimnasio de la ciudad de Chile el día ¿de acuerdo? de tanto de eso claro los otros se refieren a un cuadro los más para vender pero podría pedirle al funcionario que por favor escriba de qué se trata otros o que le den algo antiguo Dicho sea eso ustedes tienen hasta y yo puedo lo disfrutar No, muchas gracias yo creo que hay que hacer más amigable y mejor un poquito con todo más consejal así es barrio Gracias a la consulta más porque nosotros estamos aquí pasando 5 millones de pesos para hacer nuestro aporte y estamos en el plano con el pasado con el otro sobre Alcante y yo obviamente que guardé completamente de la muerte en la observación me da la impresión que nosotros junto con eso que tenemos que hacer un acta de acuerdo ¿no? de compromiso con respecto a nuestra voz en el plano de la orden Claro lo que pasa es que como está en la tabla si no me equivoco como está en la tabla el tema del plan regulador ¿o estoy equivocado? Ayúdenme por favor Sí para claro bueno lo que voy a hacer es que tenemos que utilizar el tema de nuestro compromiso para claro lo que pasa es que igual con el punto concejal porque como yo no llegué digamos derecho al consejo las modificaciones es tremendamente importante por muchas cosas pero también como decía el concejal Marriera hay un tema allí que tiene que ver con nuestro futuro plano regulador que está pidiendo abrir digamos un nuevo trato y para eso como ustedes ya saben se consiguió el financiamiento creo que son como ciento ochenta o ciento millones de pesos que va a colocar el Ministerio de la Vivienda y para que se realice la licitación pública para que alguna empresa se haga cargo de ese estudio le pide a la Municipalidad el compromiso del consejo de colocarse con cinco millones de pesos y es lo que estamos haciendo por lo tanto si ustedes aproban la modificación vamos a lo que me están pidiendo es el de un certificado de de acuerdo ya de acuerdo entonces se da por por hecho digamos y así Oscar lo reflejará en el certificado de acuerdo que como está dentro de la modificación y va la plata en el certificado de acuerdo se coloca en el acento que se cumple el compromiso y ahí ya le citan yo creo que estoy completamente de acuerdo con la modificación de presentada digo tengo que decir de verdad hay una cosa que en el proceso de la comunidad un encuentro que lo hace bastante diáxica que lo hace bastante clara digamos la modificación que hay cosas que tenemos que entiendan que todo que parece esa actividad pero la forma bastante que hace consejar así es más real Concejal lo que digo es que muchas gracias muchas gracias concejal gracias señor concejal por la aprobación de las modificaciones y ahora si pasamos a mano y si les parece para respetar nuestro acuerdo tenemos 25 minutos así que deberíamos hacer las cosas deberíamos asistir entonces ya no se convirtió porque llegó el primer lugar el documento que tiene anteriormente el asunto de filo y el título ah claro ya no se convirtió en el acuerdo no 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 lo que íbamos a hacer eso se va a retirar hasta la próxima semana porque ya pasó con la potencia el tema sí en primer lugar solamente lo que dieron el gran inteligente me indicó digamos que entregaron el día lunes la cosa que decimos de construy la parte del día lunes una de las cosas específicas que yo sé que está en el problema y también en el camino del color así que espero que en el grupo de la unión también se lea y también venga un programa específico por parte del jefe de oro eso voy a reconocer y lo otro y lo otro digamos que también del comité de arroba potable de Belywood enviaron un documento el día de ayer para respecto a una problemática que ellos tienen en la situación de justaos respecto a aquí tengo el documento el documento Alejandra Guilán que siempre no que ha sido un marco de evaluación alcalde de Tegres y no de conflicto municipal estimado junto con saludable muy precozamente nos hicimos fe o nos hicimos gente que nos afecta en estos días y que debe hacer la situación de su conocimiento como autoridad de nuestra comunidad después de 31 de 2021 pensamos llegar a la infracción interspuesta corporal provincial a través de la policía local al comité de agro potable rural del Elm Dicha infracción fue realizada con fecha 4 de marzo del 2021 por su funcionario con acto quieren llegar a nuestro lugar acopio de agua desde el río que abastece nuestros sistemas de agua potable Dicha situación surge debido a la denuncia ingresada por la señora Clara Siguel Periquel el presidente de la asociación de comunidades de la Junta de la Junta de la Junta del Feire el día 2 de marzo de 2021 la problemática surge debida a la denuncia de la Argentina orientante con la laguna que abastece el sistema de captación superficial al viviendo daño en medio ambiente y con mucho versión de destacamiento de dichas fuentes de agua destacamiento destacamiento de dichas fuentes de agua dada la situación preocupante para nosotros como dirigidos también de la denuncia es de 2 millones 460 es que acudimos a ustedes para que tengan conocimiento y puedan apoyar a nuestro comité la intención de nosotros nunca ha sido causar daño en medio ambiente y debido a la urgencia de tener agua con los hospitales recurrimos a la municipalidad para que nos ayude a solucionar liquidificaciones con maquinaria para limpiar el caudal tuvimos su oportunidad necesitamos apoyo y discusión de otros milagros que nos inscribieron principalmente entregar agua a través de caminos de aquí y de otros complejos por la cantidad de sal que tienen conmigo para mencionar que en fecha la invitación a comparendo desde el día 6 de sur 2021 a las 12 horas y más que agregar están las propuestas y respuestas se les dan peligrante igual que hago por el lugar del mundo este es me lo dieron digamos el correo y también nos visitaron aquí en la ciudad de parte pero sería bueno que pudiéramos analizar también este tema es preocupante el entendido que ya estuviera una audiencia con la fuerza y que a lo mejor podría haber algunas soluciones pero no se sabe que hubiera con el estado final no sé si rebasta o un acuerdo o reposición del área o de protección o lo parecido creo que hay algunas comparaciones pero por ahí todavía nada ha tenido en lo personal digamos en realidad estoy muy preocupado por el tema digamos porque creo que en definitiva cierto nosotros como seres humanos tenemos que priorizar estas situaciones y creo que en este sentido la relación de protección para por las necesidades básicas tenemos las personas creo que el agua es un elemento básico para la supervivencia de las personas y que de alguna forma u otra tenemos que buscar condiciones para que nuestra gente pueda contar con nuestras necesidades básicas es cierto que el medio ambiente tiene su cuidado pero ahora las situaciones que se dan a veces uno entiende que lamentablemente esta parte técnica de CONAF es demasiado rigurosa y en este aspecto yo creo que a lo mejor trabajan las leyes pero unidad de forma interiosa creo que lo que hemos bien es una cosa más para la vida y el centro de la y no sé soy alcalde creo que debemos buscar alguna fórmula de apoyar a esta organización y no sé si se requiere asistencia policial o algo si es posible para el municipio ayudar a esta organización para que también se sientan asaltados porque aquí los dirigentes son personas que pasamos por la vida y tratamos de llevar a la comunidad y ellos lo hacen en un sentido sin ningún orgánico de buena voluntad para apoyar a su comunidad y a su gente y en ese sentido debemos apoyar a los dirigentes y mujeres de alguna forma o alguna idea así de los colegas que pueden presentar para poder respaldar a estos dirigentes en la problemática o apoyarlos en la problemática y eso es importante en la parte de los colegas que opinan al respecto con esto hola de los colegas y de los colegas de los colegas de este tema es con respecto a todos los varios es con respecto a la raza yo leo que nosotros tiene que ser que lo tenía para sacar la situación un par de es preocupante la situación porque yo diría que en el tema de los colegas se recuperaron una vez que no sé cómo le fue un día en el tribunal pero sería conveniente que mañana a primera hora en el tío en el tío en el tío yo quiero decirle así de manera muy rápida respecto de lo primero entiendo que la moto de la hora está haciendo los trabajos en los caminos digamos que se han conversado acá y otros y seguramente o ya se hizo con TUI o se va a hacer en lo que resta de semana yo estoy llegando recién así que no tengo información pero sí sé que la moto de la hora el director de la hora ha dispuesto que le haga una pasada a todos los caminos vecinales de la comuna porque gracias a Dios vamos a tener días que van a permitir hacer ese trabajo y además quiero señalar que caminos que nosotros recargamos y arreglamos completos en su totalidad hace no mucho tiempo atrás fue precisamente el camino de Colón y el camino de Canelo para dejar claro que no es que esos caminos no se hayan aprendido el camino de Canelo lo hicimos hasta donde vive un marido para leer pero obviamente las condiciones climáticas a la gente se pega y vamos a volver y no hay ningún inconveniente en aquello y seguramente el director de obra el próximo marzo le va a estar digamos dando mayores detalles respecto de lo que usted consultaba y con respecto al tema del comité no tengo antecedentes salvo los que he escuchado de usted pero mañana por primera hora vamos a ver con dirigentes para saber de qué manera lo tratamos de voluntarios como lo hemos hecho siempre muchas gracias consejal opitz en su barrio consejal abierto gracias gracias me da muy acuerdo con respecto de consejal el opitz y el consejal abierto es un tema súper delicado para el abierto y ojalá se pueda por parte del consejo por parte de la ayuda a su que dice bueno tengo los mayores pero lo voy a lo voy a consultar cuando esté el jefe yo voy a ver estos dos tengo un solo vaya alcalde y bueno día acá cuando un candidato al caso que esto hizo su lanzamiento para candidato a diputado por el distrito de un distrito tuve la suerte de hablar con el alcalde de Bostomón Gonzalo y Paredes en el taller y en esta conversación yo le propuse la idea que Miguel tiene estas famosas clínicas móviles en el cual cierto hoy día con respecto a las pandemias hay muchos vecinos ciertos vecinos que hoy día están esperando los exámenes ciertos de mamografía y al PAP también entonces él tiene dos camiones de acción móvil en el cual hablando con él le propuse la idea de qué manera para ayudar a nuestras vecinas a hacer un convenio la verdad la verdad que en el día de mañana deben enviar los convenios y la documentación en el cual para salir el texto de la sesión pedido lo puede hacer facilidad y colocar en el texto algunas modificaciones por ahí en el cargo y como son estas mamografías preventivas para las mujeres hoy día con muchas más preocupadas hoy día entonces ese vario tengo más pero quiero tratar de ese vario porque creo que es muy importante muy relevante y está toda la voluntad de parte de la salud y ojalá este convenio se pueda hacer lo antes posible porque cuanto antes posible existe este convenio y en el cual van a considerar cuatro comunas estamos nosotros ciertos de que también van a integrar aquellos van a integrar a Sonshe y Pugetro entonces eso es algo que nos hicieron no buena cosa les quiero comentar a propósito lo que usted señala que en un core hace un buen rato atrás no sé si lo conversó con Natalia pero hoy nos tocó estar los dos en el mismo core que fue en Portomont y él en su oportunidad ofreció ese convenio cuando recién estaba como naciendo ¿ya? después por diferentes razones se disipó digamos la idea y no hubo contacto pero qué bueno que se reclote ¿ya? porque eso está latente y lo tomamos bien medido así que hagan nomás el nexo el contacto hagan indicar la documentación pertinente la revisamos y ojalá que con tantos podamos firmar ese 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 convenio y todo lo que sea beneficio para nuestros vecinos y para nuestras vecinas yo siempre digo hay que agarrarlo de inmediato así que el después esta idea mía de la alcaldía que la gente es que la gente en la zona o la gente que lo que sea no va a tener que... yo creo que también pasó un poco por el servicio en este portazo ya pues muchas gracias consejero José Calzante, ¿no es bien? Bien, alcalde, gracias. Mire, a inicio del consejo alguien pronunció si están en las fotografías que andaban por ahí en la catedral de Tito. Entonces, yo pienso tomar este tema porque me llamaba la directiva, parte de la directiva de la catedral de Sino. Y también me envió una foto que ahí la tengo, porque el caballero el colega García y el caballero tiene los que parecen impresos. Sí, pues, tomándola y yo lo he escuchado, sé que también decía que eso ya está a lo mejor avanzando en consideración de algún proyecto. Ya, eso era una cosa. Lo otro es mire, días atrás sucedieron algunas cosas en cuanto a los vecinos cuando me preguntaron y yo sé que no solo a mí, sino que a varias consejeras me preguntaron por qué no participamos de las actividades que hubieron en el colegio de parte una del área de salud y otra área de educación. Entonces, ¿por qué lo quise mencionar acá? Porque yo sé que a lo mejor no sé, de parte de usted no sé si habrá porque yo tengo entendido que tiene que ser la corporación la que invita a la alimentación. En el caso de educación es algo ahí. Ya, ya, ya. Entonces, yo quise mencionar esto porque uno es como que tiene que andar dando explicaciones emocionales a la gente porque aparentemente nosotros tenemos que parece que tenemos que colocarnos un cajo una cuestión una chaqueta de hierro para que escucha lo primero es que ¿por qué nos van? Cuando nosotros es como que la pregunta fue como que nosotros lo quisimos ¿sí? Ya, ya. Entonces, de verdad que muy bien porque si hay gente que tiene que preocuparse de si es que no nos quieren invitar bien ¿ya? Pero que den esa información a la gente porque después nosotros tenemos que estar dando explicaciones no es que no nos invitaron nosotros nos llegó ningún correo excepto excepto mire señor alcalde que el primer día que fue la actividad de si más me recuerdo fue de salud o de educación no, salud la primera fue salud salud no llegó ya educación llegó pero a las cinco y media de la tarde del día entonces es como que yo me pongo el parche ante el día y quiero arreglar la situación que cometí hoy para el día de mañana entonces es igual algo yo perdóname señor alcalde y señor alcalde pero para uno es una falta de respeto porque uno quiere de repente ser apoyo de los vecinos en toda la vida y sobre todo en la vida tan sensible como la educación de salud ¿ya? y yo creo que la mayoría de ellos es que por los colegas están independientes de que uno pueda o no pero lo recomendable es que a nosotros nos llegue ahora después daremos explicaciones y eso no aparece pero ese era un tema que quería comentar el señor alcalde ¿ya? y por favor si para otra vez nos quieren invitar que sea ah y otra cosa quiero que que cuando nos hagan invitaciones ojalá sean no sé dos días antes muchos colegas tienen su trabajo aquí el colega Barriento el colega Diego tienen su trabajo entonces de un día para otro ahí el colega sigue todos tenemos nuestras emociones el colega office tiene tiempo es hora así que no hay problema tengo cinco horas tengo muchas actividades entonces eso señor alcalde lo otro una televisión que me habían hecho mucho tiempo y con esto termino ¿por qué? escucho el señor alcalde Barriento en el cruce del tipo yo no sé si usted tiene conocimiento pero ahí se embarcan muchos niños de niños escolares y están pidiendo los vecinos que por favor se coloquen señalísticas de baja de velocidad porque uno a veces pasa a 80 en el cruce justo en el parque donde está la carita hay dos caritas entonces es muy es muy peligroso porque además de niños cruzan también peatones cuando van a cruzar a tomar los buses y me dijeron por favor que si es que se pudiera colocar una señalética o de no pintar un paso un paso cierra entonces ya los 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 choferes ya tendríamos un poco de un poco de más de cuidado una reducción de velocidad entonces eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 que vio la fotografía. Bueno, pero si no, para el tiempo, es lo que dijo la señora Irmán Alonso, que pregunta aquí, por favor, que el camino que pasa al lado del futuro, que tiene este emprendimiento, que está lleno de matorrales, y el camino no ha sido, pasó por un minuto más, que no es prioritario. Pero ella, que en su marido le estaba haciendo algún tipo de arreglo, para eso tenía una fotografía, si se puede, van a dar una fotografía pasando, pero es darle un poco de apoyo porque lo está haciendo de manera voluntaria, que hace de lo que viene. Lo otro era que un vecino compartió un video y una fotografía de la máquina que está en el acero, que se trasladaba a la carretera y la pregunta es, ¿cuál es el motivo de sacar la maquinaria de allá, que está destinada a los refuerzos, para que las producciones, a ver si funciona es? Alguien de preguntarle, claro, alguien de preguntarle al director de hoy, porque, como lo de conozco, voy a tener que esperar a las últimas semanas. Claro, como las conozco, claro, voy a preguntarle a las últimas semanas, cuando se pueda. A ver, si tiene alguna noticia, vamos a ver el video. Exacto. Nosotros lo dejamos para nosotros. Y por último, y para dar permiso a los problemas, yo hoy día en la mañana presenté en la oficina de parte, un petitorio, para que como usted, como si lo vea, como usted, en el tránsito, de ver, porque nos faculta la ley de hacer una dotería externa a la finanza de la municipalidad, desde el año 2017 al 2021, y si es que es posible ver lo mismo y su injerencia en la Corporación de Educación de Salud y Detención al Menor, de los traspasos financieros que están hechos, hace eso en este mismo periodo. Esto, sin ningún ánimo de persecución, ningún tipo de movimiento político, solamente por su experiencia, para el uso de nuestros vecinos, para que nosotros también estemos informados, y de la misma forma en que se ha expresado poco conocimiento que podemos tener, por respecto a algunas cosas, el poder educarnos, para poder hacer una mejor la vuelta en la crisis. Para ello, traje una copia para cada uno. Así que, si no, no llegó acá, pero no, 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 no... Que no, 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 no. Gracias por el momento. Gracias por el momento. Es que de todas maneras, si, por parte, la... Sí, pero es para que te vayas a hacer una copia. ya pues eso es, así que me gustaría que en algún momento estamos un problema en algún minuto la vemos con más detenimiento si, es para la reforma Narsa que se hizo la presentación y en algún momento podamos debatir, analizar y buscar la alternativa de la misma forma que estamos haciendo con ustedes y yo sé que tiene un coste y este coste tiene que ser cubierto con nosotros, pero con una responsabilidad transparente también, a lo menos plantearlo para todos eso está muy bien, creo que cuando se trata de transparencia no hay ningún inconveniente, lo importante sí, es que estas cosas a veces municipios pequeños no las hacen, no porque la verdad es que es un coste carísimo y con el tema del COVID es imposible abordarlo por lo pronto pero no hay que descansarlo porque creo que es sano pero es solo para la raíz para la comunidad como estamos en el momento ahí está la fotografía de la ciudad de Irma no se cae, está en el y ahí está el video está en la red social está en el camino oiga, el dicho sea de paso a nivel general sé, cierto, por el director de obras de que el camino entreguí se recargó completo lo que ya lo que ya es una buena cosa ya le he dañado a la gente el vecino claro, lo que ya es una buena cosa y y después cierto la idea es que pueda venir el camino limno Villalago Pío Pío tal como lo habíamos conversado en su oportunidad y eso seguramente lo va a detallar con la próxima semana su presentación gracias consejal consejal así gracias 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 comentaron la situación que yo me imagino que tiene este conocimiento de lo que no es cierto el destino de tipo que yo conversino a la verdad de tipo de tipo ya el doctor le dio un tinezo con respecto a su traja de habitación todo está con el día el día lo que es muy difícil pero vamos con la de tono las aguas lo que hay yo entonces ya o sea pues claro entonces yo no podido venir al principio obviamente porque estaba con problemas de no no ni no no in ausencia no se dice porque la su hija le gustó con acto humo y ha tenido que estar en muy y cuáles cosas yo no sé que se viviría mañana la realidad posible voy a empezar la decisión en su ciudad principal que se va a ver de qué manera podemos colaborar obviamente de qué preparación y de qué manera nosotros podemos llevar le agradezco la de su información porque como recién llegando Santiago nos ira por por presa ojalá no haya sido tanto y por supuesto que podemos hacer algo con todos y con todas por supuesto que es un problema porque acá no viene a poder incluir a un equipo municipal porque también está como rápido además la casa de la vecina igual para los que la conocemos es una casa igual que tiene muchos años que no están en la vida hay buenas condiciones desde el punto de estar estructural entonces esperemos que podemos hacer esto es un nuevo tiempo también preguntar al alcalde con respecto a una subvención que por la comunidad de la comunidad social productivo camino de vida de la mañana con respecto a una subvención que ya está en el mes de marzo o abril y se relaciona con el solamiento de su de su espacio de su 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 ¿se la se la recorta? Si ustedes se fijaron en la modificación presupuestaria que acaban de aprobar allí se solicitaron por lo tanto plata o recursos a el índice de su de su de su que está escuario por lo tanto como ya tenemos esos recursos aprobados la próxima semana deberían pasar alguna de las más atrasadas unas dos o tres o cuatro porque se aprobaron dos millones o dos millones dos y medio y quedaban 500 mil pesos entonces tenemos tres ahí deberíamos tener seis de 500 bueno vamos a revisar bien los instantes clientes y seguramente la próxima semana va a pasar el que usted nos queda para que le pueda avisar a los clientes antes que a través de su colega un segundito yo el otro día cuando usted me le había preguntado le pregunté a la funcionaria y ella dice que efectivamente está en primera seguridad para poder tener la funcionaria deberían pasar deberían pasar algunas modificaciones del consorario y el próximo parte de todos perfecto y eso para que nos damos el tiempo te agradeces gracias por ir a la gracias a todos con el tiempo por martes lo escuchamos atentamente bastante comentando lo que dijo el camino la carta del camino lo que tiene bueno con el parque que se tiene para atrás usted se había comprometido con el tema de la milenaria dice que fueron a morir a procesar todo y a los momentos de los bajadores ¿qué pasa ahí? pasa a concejal como se los he dicho siempre que una cosa viene a mirar viene a evaluar viene a hacer el presupuesto y otra cosa es conseguir hacer la plata y ejecutar ese proyecto con recursos del gobierno porque el acento concejal con recursos propios significa mucha plata y eso tiene un tiempo de los proyectos que están y el proyecto existe lo que pasa es que sería bueno que igual le puedan hacer a los vecinos ¿cierto? de que puedan comprender de que ese proyecto no es solamente para ellos ese proyecto para que el consejo sepa y lo hemos conversado acá allí tenemos contemplado el cruce de Itui porque en estos momentos tenemos solamente luminarias de en el cruce de Tau pero desde el cruce de Tau al cruce de Itui hay un trecho no sé de 150 o 200 metros que es muy oscuro muy peligroso y donde a veces andan animales en la ruta y donde había accidentes precisamente en la ruta entonces ahí ese tramo está considerado en ese proyecto está considerado luminarias en la bajada donde está el complejo turístico del mirador donde vive la familia de Anambo donde vive la familia de Onquito Huencha que también es un mundo oscuro muy peligroso donde muchos bajamos a veces a una velocidad que quizás no es la adecuada también hay que decirlo también tenemos considerado un proyecto que seguramente se les va a comentar Fernando Sánchez con quien en los próximos consejos ese proyecto también contempla luminarias en el sector de la iglesia evangélica donde vive Don Abel Millanoco donde vive Juan Ruiz y además ese proyecto también contempla algunas luminarias desde la capilla de Belus hacia el fondo donde vive la familia del ex concejal Don Alex Navotino y Don Juan Carlos Tavi todo eso el concejal es un solo proyecto pero un proyecto eléctrico con recursos gubernamentales también un poquito más largo de lo que los brasileños se imaginan y por eso es que ellos quizás piensan siempre que se van a medir ¿qué pasa? bueno porque no es tan fácil y porque además ¿cierto? para que los proyectos se han ido más rápido la municipalidad necesita o requiere con urgencia un ingeniero eléctrico que en su momento lo tuvimos que era Don Carlos y que voluntariamente renunció el año pasado porque aquí la municipalidad para hacer el proyecto eléctrico un concejal sí o sí se los tiene que firmar un ingeniero eléctrico que esté certificado por la SEP por la superintendencia de electricidad y combustible nadie más lo puede hacer y lamentablemente no tenemos ese recurso humano y por eso las cosas se atrasan igual y la pandemia y todo lo demás el proyecto sigue su curso es un compromiso de esta administración pero lamentablemente nos han nos han pasado la cuenta el que no tengamos el recurso humano y que los niños también a veces han estado reclamados de trabajo y se han preocupado quizás también de esos proyectos más urgentes si él se puede puede llegar un poquito de la otra pero no es solamente la parte de abajo es un proyecto integral de muchos de esos sectores donde incluso donde incluso también en algún minuto hablamos de las lujas también las lujas vamos a marcar las lujas de Heiden aquí en las lujas las lujas las lujas lo de con tú y gracias a Dios ya lo recuperamos lo del cruce y que vos con tú y abajo que va el camino a la playa el tiempo hace el colega fue el ciclo pero para que sepa digamos eso va mucho pero va un poco mal ahora lo que sí le podría decir perdón consejal Gorghe lo que sí le podría decir es que ojalá miren se está se está coordinando se está coordinando la inauguración de el jardín infantil los bajitos ¿cierto? donde esperamos que ojalá el día viernes ya tenga la invitación en el mundo esto debería debería ser el próximo miércoles ¿ya? debería si todo va bien y también se está coordinando la inauguración de la isla de África ¿ya? pero todo esto va sujeto a ciertos temas de agenda del gobernador regional del terminería de la gerencia de esa a esa por lo tanto eh por lo tanto eh si nos pueden eh acompañar en todas las actividades ¿cierto? que sean protocolales especialmente de la municipalidad no así necesariamente la corporación que es otra cosa ¿ya? porque es igual importante que que puedan comprender que la corporación funciona de una manera un poco distinta ¿ya? eh aún así eh en el día del asistente claro esas cosas uno no las sabe con detalle pero pero sí se le invitó y de hecho el concejal de cálcaro fue el único que estuvo presente ¿ya? porque más allá de que se haya hecho última hora y con pacto que no es quizás la manera finalmente igual eh estuvo el consejo representado por su público ¿ya? y ahí los que pudieron llegar llegaron y los que no llegaron ¿ya? eso era un hecho de la causa era un hecho concreto y otra cosa perdón y otra cosa que les quiero decir es que esa actividad era una actividad interna de los funcionarios y no era del departamento de salud que era de la atención primaria de salud que es otra cosa y además se hizo demasiado tardío porque esa ceremonia debería haberse realizado el 6 de septiembre y era interna ¿ya? y era interna y era de los asistentes de la educación si les llegó y también les va a llegar y ahora sí con tiempo porque no voy a preocupar de que ella para lo que va a ser la celebración del día del profesor que él se va a celebrar el día 15 de porque el día sábado es el día verdadero no se va a poder hacer ningún tipo de ceremonia si es que hay ceremonia porque no sé si ustedes se enteraron de lo que sucedió hoy día digamos con el presidente Piñera respecto a que el uso de sus facultades es cierto de todo muchos beneficios que le iban a llegar a miles de profesores en Chile ¿ya? porque la Cámara de Diputados y el Senado de Chile legislaron y le dejaron al presidente en su escritorio lista la legislación para que promulgue la ley con esos beneficios dentro de los cuales estaba la titularidad o la planta por decirlo de alguna manera de muchos que viene el profesor de Chile y el presidente en muchos de sus facultades lo metó por lo tanto por eso se va a atrasar y demasía no se sabe lo que va a pasar en el colegio de profesores son palabras del presidente de los profesores que ha declarado este comilla en el buen sentido la palabra de la guerra y se van a aburrir a los profesores de Chile y es una situación súper lamentable porque va a tocar justo en la fecha y el ambiente va a estar muy muy convulsionado y yo creo que eso no va a ser al país y a nadie y a nadie pero bueno lo que ha estado haciendo la dirección de desarrollo comunitario de manera interna yo participé de alguna convocatoria porque es interna y lo hace la oficina adulto mayor se han estado reuniendo con algunos clubes hace algunos días atrás fue en un estudio mío hoy día fue en iTunes yo no estuve pero no se puede hacer algo tan grande aconsejal porque lamentablemente todavía seguimos en pandemia y es muy delicado muy muy delicado y sería muy legioso el reunir a 400 abuelitos como regularmente lo hacíamos en tiempos normales en el puerto están haciendo muchas pequeñas actividades para que los abuelitos también tengan un poquito de reacción de pacimiento y creo que han ido súper bien pero igual le ha arreglado acá igual le ha arreglado aquí tenemos que conocer las cosas pero perdón los abuelitos los abuelitos van libremente están felices están contentos están agradecidos ellos lo han pedido y nosotros estamos respondiendo a los requerimientos de los abuelitos así que en ese sentido vamos a seguir haciendo este tipo de cositas que yo creo que nos parten una dos actividades